Información. Capacitación. Actualización. Colegio de Contadores Privado de Costa Rica. ¿Sabía usted que el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica cuenta dentro de sus instalaciones con un centro de capacitación? Venga, le mostraré. Nuestras capacitaciones van dirigidas a contadores privados incorporados y público en general. Contamos con horarios diurnos y nocturnos, además de cómodas instalaciones totalmente equipadas para su desempeño profesional. Para mayor información, ingrese al sitio web www.contador.co.cr-capacitaciones-cursos. En el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, trabajamos para su desarrollo y actualización profesional. Información. Capacitación. Actualización. Colegio de Contadores Privado de Costa Rica. Colegio de Contadores Privado de Costa Rica. En este momento vamos a abrir el tema, la esencia económica en el uso de las NIF para pymes. Esto a cargo del licenciado Harry Muñoz Loaiza, CPI. Un poco de la información curricular del señor Muñoz es licenciado en contaduría pública. Ha impartido charlas de normas internacionales de información financiera en Costa Rica y en Honduras. Amplia experiencia en NIF, NIF pymes, NIS, contabilidad de costos. Es profesor universitario y profesor del Centro de Capacitaciones del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. En este momento le damos la bienvenida al señor Harry Muñoz Loaiza. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias, primero que nada, muy complacido por estar compartiendo con todos ustedes hoy este tema NIP para pymes. Un tema que se ha venido, tal vez no relegando ahí en el tiempo, pero por cuestiones circunstanciales, las NIF full, anteriormente las NIC, fueron las primeras que se emitieron a nivel mundial y no fue sino hasta ya en 2009 que el IASBI empezó con el primer estándar de normas para pymes. En realidad, para el modelo o los modelos o el tipo de empresas que tenemos en Costa Rica, las contabilidades generalmente son llevadas con NIP para pymes. Por lo tanto, los temas que hemos visto hoy en la mañana y que vamos a ver hoy, pues son importantes que vayamos determinando, porque hay veces nos complicamos mucho, de repente vemos instrumentos financieros, vemos la NIP 9, que pérdidas crediticias esperadas y vemos todo lo que son las coberturas, los SWAF, los derivados, los forward, los mercados futuros y se nos llena la cabeza de un montón de temas complejos que están dirigidas a normas full, a normas completas, a empresas que cotizan en bolsa, a empresas que están obligadas a publicar información financiera. Nos preocupa por temas tan técnicos, yo ahorita estoy muy metido en el sector público con IGSP y de repente yo les digo a instituciones públicas, bueno, ustedes cotizan en bolsa, no, tienen inversiones, no, entonces ¿por qué se preocupan con los instrumentos financieros? Si no tenemos ese tipo de instrumentos complejos que requieren que revelemos cierta información que es conveniente para inversionistas. Las NIP para pymes vienen pues a partir de una necesidad de transmitir o de estandarizar estas normas contables a nivel mundial para empresas y generalmente países del tercer mundo, Latinoamérica, África, que no teníamos esa complejidad en los instrumentos financieros que sí tienen los países del primer mundo, Europa, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces vienen los estándares y los estándares vienen a simplificar. Hay veces nos pasa lo siguiente, nos dicen, mira, hay que hacer este cheque, ¿qué es esto? Se pagó 10 millones de colones de un litigio y me voy a las notas de los estados financieros y donde dice pasivos contingentes y activos contingentes no se revela nada del hecho que hay un litigio en proceso. Y resulta que ya se dio un fallo y en la contabilidad no se había registrado ni se había revelado en otras los estados financieros que existía un litigio. Entonces vean la importancia de esta sección 21, de aplicar la sección como tal, reconocer los pasivos contingentes, reconocer las provisiones e ir cumpliendo con cada una de las normativas. Entonces dice, el importe de la obligación puede ser estimado de forma fiable, ¿verdad? Se reconocerá un pasivo, una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera, ¿verdad? Por el importe de la provisión como un gasto, la parte proporcional no cubierta cuando ya la provisión se vuelve pasivo, ¿no? De repente ya hay un fallo y ya esa provisión pasa a ser un pasivo. Y el interrogante, ahora estábamos hablando, Carlos Castro y Kevin, un poquito filosofando estos temas. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué pasa si yo ando en un carro en la empresa un sábado paseando en Punta Arenas y choco y le mandan a la empresa y el litigio falla en contra de la empresa y la empresa tiene que pagar el daño del otro carro? Claro, ese gasto será deducible el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces son los temas que ahí tocará Kevin en su momento, que es el que va a tratar la parte tributaria. Al final de cuentas tenemos que nosotros, la empresa va a tener un gasto financiero. El tema que sea deducible o no, ya eso es un tema fiscal. Financieramente vamos a tener un gasto. Entonces depende ahora para el registro, la provisión, porque el abogado me dice que vamos a perder eso. Para el efecto de la provisión, ahora sí depende, para aplicar la sección 29 del impuesto a las ganancias, determinar si esa diferencia va a ser temporaria o va a ser permanente. Y eso va, repito, en función de lo que es ya el criterio tributario fiscal aplicado al hecho como tal. Muy bien, la norma nos sigue hablando de la obligación que existe sobre la fecha por ese suceso pasado que implica que la entidad no tiene otra alternativa más que liquidar eso. Pues de repente puede haber un hecho que nos obligue a registrar una provisión, pero puede haber un hecho que me dice, no, todavía hay cierta incertidumbre, hay una probabilidad, pero hay cierta incertidumbre en todos los revelos notas. Entonces no tengo que hacer ningún asiento. Revelo notas al cierre de los estados financieros, la empresa tiene una demanda por un tercero que bla, 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 y hago toda la revelación. Los más ricos en los estados financieros definitivamente son las notas a los estados financieros. Eso es lo que más debemos de manejar, lo que más debemos de fortalecer. Fortalecer a efecto que los usuarios estén debidamente informados, ¿no?, cuáles son los litigios que estamos en proceso. Por ahí hablaba una norma en particular que decía, yo creo que es en esta presentación, que tenemos que revelar lo suficiente, pero no que nos llegue a comprometer un litigio, que yo creo que es aquí donde va a estar. Ok. Cuando no hay otra posibilidad más que se dé el hecho adverso, ¿no? Puede ocurrir cuando la entidad tiene una obligación legal, en el caso de una provisión que puede ser exigida por la ley, o cuando la entidad tiene una obligación implícita, porque el suceso pasado ha creado una expectativa válida de que ante terceros tiene que cumplirla. El tema de la computadora, el tema del coffee maker, el tema de la pantalla que yo compro, y hay una expectativa válida del cliente mío de que yo voy a honrar una garantía. Y eso me da la luz, me da la obligación de decir, bueno, tengo garantías, tengo obligaciones posibles, más posibles que no, de poder, de tener que honrar esta garantía que estoy haciendo. Por lo tanto, tengo que registrar una provisión como garantía. ¿Cómo lo mido inicialmente? Pues obviamente eso depende mucho de los hechos. Si yo tengo un litigio y el litigio tiene un recorrido en el tiempo de dos, tres, cuatro años, y me dicen que en dos, tres o cuatro años voy a tener que pagar, y me dan una estimación, pues yo tengo que traer eso a valor presente. Y año a año lo voy registrando contra un gasto financiero. ¿Verdad? Y al final de los cuatro años puede ser que la provisión me cubrió el efecto, lo que tengo que pagar, o se me quedó corta o se me fue por encima. Entonces, por lo tanto, tengo que ajustar esa provisión. Y la norma me dice, cada provisión tengo que usarla en cada hecho específico. Yo no puedo tener una provisión por el juicio A y B, y resulta que el juicio A, el costo fue mayor que el estimado, entonces le quito un poquito a la estimación del B. No, tengo que llevar la proporción correspondiente al gasto de A, porque no puedo utilizar las provisiones en otros temas particulares. Entonces, la norma dice que la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, la mejor estimación. ¿Quién me va a decir a mí que mi mejor estimación no es la más adecuada? ¿O cómo le voy a decir yo a ustedes que la mejor estimación que ustedes hacen no es la más adecuada? Pues obviamente aquí está el juicio profesional, la experiencia, lo que nosotros podamos determinar cuando hacemos esa mejor estimación. No hay una receta. Lo mejor, o sea, de acuerdo a la información que ustedes tienen, la mejor estimación. Es el importe que la entidad pagaría racionalmente por la obligación al final del pedido sobre que se informa o transferirlo a un tercero. Cuando involucra la provisión un conjunto importante de partidas, la estimación reflejará el importe, una ponderación de todos los posibles resultados de sus probabilidades asociadas. Le dice el abogado a uno, mira, tenemos que pagar. Sí, qué torta. Bueno, a ver, ellos demandan 80 millones. Yo creo que podemos llevarlo a 40, si peleamos esto y esto y esto. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que ganen ellos con 80 millones? Mira un 40%. ¿Y cuál es la probabilidad de que lleguemos a los 40 millones que usted está proponiendo? Un 60%. 80 millones por 40%, 40 millones por el 600, saco la probabilidad y registro la provisión. Y conforme va sucediendo el hecho, puede ser que vayamos ajustando la provisión hasta que se convierta en pasivo. Todas esas provisiones van contra gasto y generan diferencias con la base fiscal, porque es un gasto no deducible. Y cuidado si el hecho del resultado final nunca va a ser deducible. Como el caso del accidente fuera de horario de trabajo, fuera de zona y en otras circunstancias. Tal vez circunstancias que no te cubre el seguro ni te cubre el trabajo por una u otra razón. Cuando la provisión surge de una obligación, la mejor estimación del importe requerido puede ser el resultado individual que sea más probable. Entonces, ahí es donde nosotros analizamos por resultado individual. Si yo soy una empresa comercial que vendo varios productos, pues tengo que ver individualmente, por línea de productos, las probabilidades de cada uno de estos hechos. Cuando el efecto del valor en el tiempo, el dinero, resulta significativo, entonces la norma habla de que tengo que traer el valor presente, esa estimación. Utilizando qué tasa, que esa es siempre la pregunta que le hacen a uno. Y de acuerdo, cuando uno estuviera el NITO 9, cuando uno estudia las normas que nos piden tasas de descuento, arrendamientos, etcétera, etcétera, siempre el tema sale en la tasa, qué tasa utilizo descuento. Entonces, la norma habla de una tasa que refleje las evaluaciones actuales del mercado, el valor del dinero en el tiempo, los riesgos específicos del pasivo. La norma habla de una tasa libre de riesgo más una tasa con riesgo. Entonces, ¿será apropiado la tasa, un plan rate, por ejemplo, más un split de 2% más la tasa pasiva asociada con una tasa de riesgo para ser una tasa de descuento? ¿O será importante determinar la inflación más la variación del tipo cambio? Personalmente, cuando hay una gerencia financiera, le tiro esa bronca al gerente financiero, para eso es especialista en finanzas. Cuando no me toca a mí más que recomendar una forma de hacerlo, pues recomiendo algunos factores que estén en ese momento en el mercado, como repito, puede ser inflación, puede ser la diferencia del tipo cambio, puede ser el comportamiento de una tasa libre de riesgos más una tasa de riesgo. Entonces, la norma me habla de… no me dice la receta, hágalo con esta tasa, sino que obviamente tenemos que aplicar el criterio, el juicio profesional para determinar una tasa de descuento. Posteriormente, después que vamos a reconocer esa provisión, debemos de específicamente irla midiendo, principalmente los cierres, y irla ajustando de acuerdo a la situación que se vayan dando de los hechos, conforme va avanzando el litigio, conforme se va dando la probabilidad. A veces estimé tres computadoras y ya llevo cuatro, entonces tengo que ajustar mi provisión. ¿Por qué? Porque ya se me quedó corta. Debes revisar qué es lo que dice acá y ajustar las provisiones en cada fecha de la presentación. Cualquier ajuste se reconocerá en gastos, en resultados directamente, a menos que la provisión se hubiese reconocido como parte del costo de un activo, si fuese así. Entonces, sí es importante ir determinando para cada hecho particular si esa provisión va a generar un gasto deducible o no, de acuerdo a cada situación que se vaya dando. Cuando se mía por el valor presente, el flujo efectivo que se espera ser reconocido para cancelar, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero. O sea, no es lo mismo 100 colones a la menos 3, que 100 colones a la menos 2, o que 100 colones a la menos 1. O sea, esas diferencias de valor por el descuento se tienen que llevar a gasto. Y ahí viene la otra pregunta, ¿ese gasto financiero se ha dado si el impuesto sobre la renta? Entonces, ahí tenemos que ir haciendo cada uno de esos análisis. Los pasivos contingentes no se registran, igual en el estado de situación financiera, pero se revelan en notas a los estados financieros, indicando la probabilidad de un hecho adverso ante una situación que se revela en un litigio. Igual los activos contingentes, que ya no son obligaciones, sino que son derechos. De repente firmé un contrato y el contrato me dicen que si no me dan ciertos recursos en ciertas fechas, yo cobro una penalización al cliente y por lo tanto tengo la probabilidad, el derecho de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con un accidente? Yo tengo una policía con el INSS, tengo una expectativa de que el INSS me pague la reparación de mi carro. Entonces, me va a generar un activo contingente, que revelan notas, estoy en un litigio, porque también depende de un juicio. Entonces, puede haber una expectativa de que el INSS me vaya a pagar, y el abogado me dice, no, sí, es que vea, todo está en orden, eso se lo va a pagar. Entonces, yo registro, revelo notas a los estados financieros. Aquí sí no me permite registrar una provisión, solo en el pasivo. Revelo notas a los estados financieros el hecho, y cuando ya se convierta en un derecho, entonces registro la cuenta por cobrar. Es el tratamiento de los activos. Y por último, todo lo que yo tengo que revelar, que eso es, repito, en el tratamiento de la norma, para mí lo más rico, lo que tiene más músculo es las revelaciones, es lo que uno busca, los números son números. Una cuenta de bancos puede dar 20 millones, y en la tarde hago una transferencia y ya no hay plata. Al final de cuentas, yo lo que valoro, cualquier de nosotros como analistas, lo que valoramos son ciertas informaciones en las notas a los estados financieros a efecto de determinar cuál es mi política de riesgo, cómo gestiono el riesgo, cómo identifico los riesgos, cómo determino o registro mi política para registrar las provisiones de garantía, qué hago con los litigios, etcétera, etcétera. Entonces, debo de revelar cierta información en los estados financieros, la naturaleza de la obligación, la incertidumbre que existe con relación al importe y a la fecha de pago, el importe de cualquier desembolso, indicando el importe de los activos que hayan sido reconocidos, y no se requiere, en este caso, información comparativa. Sobre las contingencias igual, el hecho, el efecto que podría eventualmente hacerse, a veces le dicen los abogados a uno, yo no tengo una bola de cristal, ¿cómo va a saber yo si va a ganar o va a perder? ¿Cómo va a saber yo cuánto tengo que gastar? No, tranquilo, no le estoy pidiendo que haga lo imposible, simplemente, ¿tenés alguna probabilidad? No, ok, se revela en nota los estados financieros. Al cierre de los estados financieros se mantiene un litigio en estas y estas y estas condiciones y el encargado del proceso legal de la empresa pues no tiene o no puede estimar el resultado final del evento. Y ya está, no nos vamos, porque esto sucede mucho, que el abogado no nos contesta, mandamos una nota, si simplemente ponemos al cierre de los estados financieros no se recibió respuesta del departamento legal o de los asesores externos con relación a estos litigios. Y ya uno, como contador, ya da por informado a los usuarios de los estados financieros que hay situaciones de los litigios que no se están revelando porque no tenemos la información fuente. Y este es un tema que les indicaba en la información perjudicial. No podemos revelar ciertas cosas. Un día estaba dando un taller y había una institución pública como que eran los que estaban pagando la capacitación más bien y abrí la información a revelar que tenía una empresa y en esa información a revelar decía se tiene un litigio con la institución pública tal que era la que tenía ahí al frente y de acuerdo a ese litigio se reconoció la pérdida. Entonces tenía el gerente financiero hacia el frente y se volvió a ver con el contador y habían 400 millones de pérdidas que la otra parte ya había llevado resultados y la institución pública ni siquiera tenía reconocida la cuenta por cobrar. Ni siquiera la había reconocido. Y ya la otra empresa la había llevado pérdidas. Entonces separa, los dos salieron, acá se dijo el nombre de la institución, los dos salieron a ver cómo estaba eso, el registro, si estaba en notas, qué es lo que había pasado. Entonces la norma dice, bueno, si el tema, vea lo que dice acá, en casos, en que estos casos, que pueda esperarse que perjudique seriamente la posición de la entidad, debemos de determinar si lo que vamos a revelar únicamente es la naturaleza genérica de la disputa, únicamente, no vamos a decir que tenemos la certeza de que vamos a perder, esas cosas no, porque sería información perjudicial. Entonces la norma no nos obliga a ir más allá. Aquí hay algunos ejemplos, rápidamente, los ejemplos están en la norma, y por ejemplo aquí dice, una entidad determina que es probable que un segmento de sus operaciones incurrirá en pérdidas de operación futura durante varios años. Eso genera una obligación presente como consecuencia de un suceso pasado que obliga, no hay ningún suceso pasado que obligue a las entidades a pagar recursos. Conclusión, la entidad no reconoce ninguna provisión por pérdidas de operación futuras. Las pérdidas futuras esperadas no cumplen la definición de pasivo. La expectativa de pérdidas de operación pueden ser indicadores más bien de que el activo tiene deterioro. Entonces, tengo una computadora, la computadora me está generando flujos, tengo 20 clientes mensuales que estoy usando la computadora, los flujos me permiten cubrir el importe en libros de la computadora, pues resulta que ahora ya no tengo 20, tengo 8. Y eso es un indicador que me dice no estás generando lo suficientemente flujos de efectivo para cubrir tu valor en libros. Haga el test de deterioro y registre la pérdida, que ese es un tema que vamos a ver ya. Contratos de carácter oneroso también, ¿verdad?, que pueden generar una provisión por algún incumplimiento, ¿verdad? Un contrato es aquel que los costos de cumplir con las obligaciones son mayores que los beneficios económicos, que se esperan recibir del mismo. Los costos deben de reflejar el costo neto menor por resolver el mismo, lo que es importante menor que el costo de cumplir sus cláusulas. Hay veces te dicen, bueno, es un alquiler no cancelable, un alquiler a tres años no cancelable, o sea, no tengo ninguna probabilidad de hacer eso. Hace algunos años se me acercaron de una línea aérea y me dijeron, mire, es que nosotros tenemos un arrendamiento operativo de un avión, de un jet, y ahora queremos comprar el jet, pero resulta que el jet no lo venden a los de mercado, más lo que falta del contrato de arrendamiento, o sea, era un contrato oneroso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el avión se compra al costo, el costo es el valor del avión más el contrato, y el otro año tengo que revisar a ver si tiene deterioro, que posiblemente lo va a tener. Entonces, tengo que ver cuántos vuelos hace el avión, cuántos pasajeros jala, cuántos flujos se genera, compararlo con el valor en libros y posiblemente va a tener deterioro, porque ese costo adicional que es la cancelación del contrato de arrendamiento, pues hace que mi costo de adquisición esté por encima del costo de mercado y eso me genera deterioro. Ok. Conclusión, si una entidad tiene un contrato de carácter oneroso, la entidad reconocerá y medirá la obligación actual resultando del contrato como una provisión. Reestructuraciones, bueno, cuando una empresa decide reestructurar una línea, de repente dice, bueno, voy a cerrar esta línea de producción y voy a cortar el personal, voy a hacer una reestructuración, entonces la norma me obliga, en este caso específico, a tener un plan formal y detallado para reestructurar, donde al menos digo, bueno, el negocio, parte del negocio que voy yo a reestructurar, las principales ubicaciones afectadas, la ubicación, función y el número aproximado de empleados que serán indemnizados y los desembolsos que se deben de llevar a cabo y cuando se ha implementado el plan como tal, y ha producido una expectativa válida en los afectados de que, bueno, mire, van a cerrar operaciones, nos tienen que pagar, etcétera, etcétera. Una entidad es reconocer una provisión cuando exista este plan de reestructuración y por lo tanto hay una expectativa de que le tengo que pagar liquidación a los empleados que voy a despedir. Y aquí vamos a ver rápidamente un caso práctico de este tema, de esto. Aquí dice que un fabricante ofrece garantías a los compradores de un producto en el momento de realizar sus adquisiciones en virtud de las condiciones del contrato de venta. El fabricante se compromete a subsanar por medio de reparación o sustitución de los productos. Los defectos de fabricación que se pongan de manifiesto en el transcurso de tres años a partir de la fecha de la venta sobre la base de la experiencia es probable, es más probabilidad y hay que ocurra que se presenten algunas reclamaciones. La obligación presente como resultado del suceso obliga a que la venta del producto con garantía dé lugar a una obligación de salida de recursos. Conclusión, la entidad es reconocer una provisión por el importe mejor estimación. Entonces aquí vamos a ver algunos temas. Se venden un millón de colones de productos. La experiencia indica que el 90% de los productos vendidos no requieren reparaciones. El 6% de los productos requieren reparaciones menores y el 4% de los productos vendidos requieren reparaciones importantes o sustituciones que cuestan un 70% el precio de ventas. Por lo consiguiente los costos indicados, los costos estimados de la garantía son los siguientes. Entonces, sobre un millón el 90% tiene cero defectos, sobre un millón el 6% hay una probabilidad de que pues tenga defectos importantes, que es el que va a costar el 30% del costo. Por lo tanto, un millón por el 6% por el 30% me va a dar 18 mil y dicen que el 4% del millón que vendí tiene una probabilidad de tener que repararlos con costos mayores al 70%. Entonces, aquí está la estimación establecida, son 46 mil. Luego, resulta que los desembolsos por reparaciones en garantía como esos en tres años, se cree que el 60% va a ser en el 2011 el 30% en el 2020, perdón, el 30% en el 2021 y el 10% en el 2022. Entonces, con base de esa información tenemos que hacer los cálculos. Tenemos 46 mil colones que habíamos estimado anteriormente, el 60% en el año 1, el 30% en el año 2, el 10% en el año 3, tenemos que traer eso a valor presente, vamos a utilizar una tasa de bonos del Estado un año, que es un 6%, y para las obligaciones de dos a tres años utilizamos la misma tasa de bonos del Estado que es un 7% a dos y tres años y con eso traemos a valor presente los montos esperados, o sea, los 46 mil colones que sacamos atrás lo multiplicamos por el 60% y eso que se multiplicó por el 60% C es lo que vamos a reconocer como la estimación y para sacar el factor de descuento pues utilizamos la fórmula de Excel en donde nos trae la tasa de descuento aplicado para poder determinar la tasa de descuento y traer el valor presente de los flujos de efectivo a la menos uno, a la menos dos y a la menos tres utilizando las diferentes tasas de descuento. Esto sería el monto a registrar en un asiento que sea pérdidas por garantías contra una provisión por garantías y determinar ahora sí viene la parte de análisis fiscal si esa pérdida podrá ser deducible el impuesto sobre la renta cuando se dé el hecho generador y conforme se vaya dando el hecho generador cómo voy registrando yo ese diferido, cómo lo voy a ir amortizando. Entonces, ese es el casito práctico que los traía. Obviamente es una provisión a tres años, al ser una provisión a tres años tenemos que ir pues obviamente estimando las probabilidades cuánto el primer año, cuánto el segundo, cuánto el tercero, cuál es la tasa de descuento, traerá el valor presente y ir todos los años como dice la norma revisando esto. Ya la otra sección del deterioro de los activos yo creo que ahí las presentaciones les quedan les quedan ahí por si se comunican acá por si les interesa tener la presentación y el caso práctico aquí los dejamos. Este es un tema muy interesante que es el deterioro del valor de los activos y se los voy a resumir con el caso práctico sobre todo por el poco tiempo porque sí es importante que nosotros determinemos en cada una de las empresas si tenemos alguna pérdida de capacidad de generar flujos de efectivo de nuestras unidades generadoras de efectivo. Entonces, me van a permitir brincarme estos temas de conceptos para entrar como decimos popularmente a la carnita, ir directamente a lo que es el deterioro y cómo lo debemos identificar. Tenemos activos que por sí solo generan flujos de efectivo y tenemos unidades generadoras de efectivo. Entonces, si nosotros vamos a ir a una carnicería, pues la sierra no genera flujos sola, la caja registradora menos y las cámaras de refrigeración menos y la mesa de cortar la carne por sí sola no genera flujos de efectivo. La carnicería como un todo es una unidad generadora de efectivo. Entonces, al ser una unidad generadora de efectivo nosotros tenemos que hacer un test de deterioro para determinar cómo ponderar la eventual pérdida por deterioro entre los diferentes activos generadores de efectivo. Es un tema interesante, que hay que tener toda la información para poder hacer el test y poder determinar esa pérdida y ponderar esa pérdida entre los diferentes activos. Y están los activos que por sí solo generan efectivo. Entonces, imagínense un autobús, aquí puse el ejemplo de una empresa de transportes que tiene un contrato con un supermercado para meter a los trabajadores en la mañana y sacarlos en la noche. Entonces, el contrato ya lo vamos a desarrollar y aquí me dice que algunos indicadores para determinar que si los activos han sufrido deterioro son indicadores externos o indicadores internos. Pues los internos puede ser un tema económico, ¿no? entonces de repente el supermercado la economía está afectando al supermercado, hace un recorte personal, yo tenía un contrato para 20 personas, este año firme un contrato solo para 16 y ese es un indicador que me dice ojo, revisar tu unidad generadora de efectivo a ver si los flujos de efectivo que le falta generar por la vida restante del activo alcanzan para cubrir sus valores libros, si no alcanza tiene deterioro. Entonces tengo que hacer el test de deterioro y en este caso vamos a entrar directamente al test de deterioro porque aquí vean este apartado que dice valor de uso. Para sacar el deterioro yo tengo que determinar el valor de mercado de ese activo hoy y el valor presente de los flujos de efectivo de ese activo para ver cuál de los dos cumple para reconocerlo como importe recuperable, el mayor de los dos, el importe recuperable lo comparto lo presento con el valor en libros y si el importe recuperable está por debajo del valor en libros hay pérdida por deterioro que es el caso que vamos a ver. Entonces para determinar la pérdida por deterioro si es importante tener cierta información por ejemplo si yo tengo una microbus que me costó 7 millones de 25 millones de colones tiene una vida útil de 7 años un valor de rescate de 2 millones y medio tengo 4 años de usarlo le queda una vida útil de 3 años tiene una capacidad de 20 asientos el contrato me dice que le cobro 60 mil colones a la empresa por mes por asiento con un incremento del 5% anual también me dice que en combustible gasto 150 mil colones también me dice que el salario del chofer mensual son 300 mil y las cargas sociales son estas pago un seguro de 25 mil 850 y tengo mantenimientos mensuales del vehículo de 30 mil el incremento anual de los gastos son 4% la tasa de descuento es un 7% y el valor razonable de esa unidad hoy es de 3 millones y medio eso es lo que valdría hoy en el mercado mi tasa impositiva es el 30% entonces el valor en libros de ese activo hoy es de 12 millones 142 mil que es el costo del activo menos la depreciación acumulada ese sería el valor en libros recuerde que yo necesito sacar el valor en libros para compararlo con el importe recuperable y el importe recuperable como en este caso veámoslo aquí el importe recuperable es mayor al valor en libros por lo tanto no hay deterioro ahí están los flujos ahora ¿qué pasa si estos 20 pasajeros se me convierten en 16? ya me apareció un letrero que me dice que hay pérdida por deterioro ¿verdad? entonces vamos a ver qué pasó ya no solo me aparece la pérdida sino que me aparecen por ahí los asientos ¿verdad? entonces vean que el valor el importe recuperable ahora está más bajo que el valor en libros por lo tanto la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable que es aquel importe que yo recupero o por la venta del activo o por el uso del activo ¿verdad? entonces lo comparo en libros y me dice si usted sigue con ese nivel de ingresos y de gastos en los próximos tres años va a tener pérdidas ¿verdad? porque no me está cubriendo mi valor en libros entonces genero una pérdida por deterioro entonces registro pérdida por deterioro contra deterioro acumulado y después para ver si este segundo registro aplica tendría que determinar si la pérdida es deducible en el impuesto sobre la renta ¿y cuándo va a ser deducible en el impuesto sobre la renta? ¿en qué momento será deducible? a efecto de poder ir llevando ese diferido amortizándolo ¿verdad? y ir reconociendo la pérdida por deterioro entonces estos son los indicadores si de repente en vez de 16 son 17 pasajeros ya no tengo deterioro ¿verdad? o sea mi punto de equilibrio aquí son 17 pasajeros si bajo 17 pasajeros vean que con sólo un pasajero tengo 860 mil colones de pérdida por deterioro con sólo un pasajero menos de mi punto de equilibrio obviamente si tengo 8 pasajeros ya no se ve aquí cuánto es la pérdida si tengo 8 pasajeros nada más en el contrato mi pérdida es de 8 millones 642 mil de deterioro porque mi flujo de efectivo veanlo aquí arriba salen negativos todos los años voy a tener pérdidas porque mis flujos no alcanzan para generar una rentabilidad en el negocio por lo tanto voy a tener pérdida entonces vean que el valor de uso sale negativo y vean qué interesante el importe recuperable ya no va a ser el valor de uso va a ser el valor razonable porque la norma dice que el importe recuperable va a ser el mayor entre el valor razonable y el valor de uso aquí ya el valor razonable pasó a ser el mayor si volvemos a los 16 acá si volvemos a los 16 acá el importe recuperable vuelve a ser el valor de uso porque pasa este a ser mayor entonces es importante ir determinando para cada uno de estos casos cuál va a ser ese efecto y por último hablar brevemente de las actividades especializadas y propiamente en lo que es la parte agrícola porque ahí aquí sí la norma es todavía más liviana con relación a la NIC 41 ustedes saben que la NIC 41 priva el valor razonable menos costo de venta sobre los costos con una excepción el paro de los 80 cuando estos no pueden ser identificados que generalmente ocurre en el reconocimiento inicial aquí la norma PYMES es más liviana en el sentido que dice valor razonable siempre y cuando usted lo pueda reconocer sin un costo desproporcionado si no llévelo a costo tranquilo no hay problema pero vean que interesante la norma dice que esta en particular la NIC 34 aplica no sólo a agricultura sino a actividades de extracción y concesión de servicios desarrollé porque yo sabía que el tiempo no iba a alcanzar en lo que es actividades agrícolas brevemente para efectos de poder un poquito analizar lo que es la diferencia con la norma FUL siempre la sección va a prevalecer el valor razonable en los productos agrícolas o sea la norma ni la PYMES ni la FUL permiten costo en producto agrícola ¿qué es un producto agrícola? naranjas bananos piña la leche de una vaca productora etcétera etcétera la norma no permite costo ahí es valor razonable y en el caso de la sección PYMES me permite llevar costo si es difícil determinar el valor razonable recordemos que la norma FUL las plantas cosechadoras o productoras ya ahora se miden con la NIC 16 ya no con la NIC 41 y se miden al costo menos depreciación y deterioro en el caso de las PYMES no hacen esa excepción sino que simplemente te dicen mira si tienes vacas lecheras y no puedes saber cuánto vale en el mercado porque no hay un mercado aquí llévalo a costo llévalo a costo cuánto cuesta o cuánto te ha costado esa vaca lechera entonces no hay ningún problema con ese tema ya por último para cerrar aquí aquí hablan de los diferentes formas de calcular el valor razonable para eso los remito al ANIF 13 que nos hablan de los tres métodos costo de mercado costo de reposición y costo el modelo basado en los ingresos para poder determinar alguna forma para medir el valor razonable pero recordemos que los productos agrícolas siempre hacen valor razonable y ahí es donde cuesta mucho poder determinar eso un día estaba con una asociación de productores de banano y me decían que era imposible porque el valor fluctúa mucho que el mercado europeo etcétera etcétera y al final de cuentas si no puedes determinar el valor razonable de un producto agrícola no puedes reconocerlo en el balance nada más lo revelas en notas tenemos una plantación de 10 mil plantas de banano que van a producir en tal y tal fecha se estima en tal y tal otra y punto se revelen notas no se puede reconocer en el balance porque la norma no permite costo en producto agrícola y lo que es el activo biológico que es la planta es así la norma nos dice claramente valor razonable y si es difícil costo porque cómo vamos a saber cuánto cuesta una planta de banano en el mercado si no hay un mercado donde vendan plantas de bananos entonces definitivamente lo tenemos que reconocer al costo bueno de mi parte eso ha sido todo por hoy ahí agradecerles el tiempo el espacio y ahí más adelante cuando estemos todos en aquí compartiendo con ustedes pues ahí vamos a aprovechar para responder sus inquietudes muchísimas gracias te agradecemos a licenciado muñoz por la excelente ponencia información capacitación actualización colegio de contadores privados de costa rica a continuación vamos a seguir con el tema las NIF para pymes y su relación con los activos de uso a cargo del licenciado Carlos Castro Maña CPI él es licenciado en administración de negocios con énfasis en contabilidad licenciado en contaduría pública CPA contador privado incorporado experto en NIF y especialista en implementación de normativa contable queremos recordarles que la mesa redonda que se va a realizar al final de la jornada con todos nuestros expositores es solamente para evacuar las consultas que ustedes nos han hecho llegar entonces ahí están los compañeros recordarles que cada por cada ponencia vamos a tener un espacio para que ustedes escriban sus consultas para finalizar contestarles entonces le damos la bienvenida al licenciado Carlos Castro Maña muy bien buenas tardes a todos y a todas un saludo no solo a cada que están acá sino también a quien nos sigue por las diferentes redes sociales y a las compañeras y compañeros de regionales continuando con el proceso de análisis de la NIF para las pymes vamos a hacer un resumen de todo aquello que sea activo de uso vamos a tomar algunas secciones para tratar de hacer esto un poquito más más sencillo de verlo en conjunto ¿verdad? de hecho la NIF para las pymes es mucho mucho más sencilla que el tema de la NIF en diferentes en diferentes secciones bien ¿qué entendemos por activos de uso? cuando hablamos de activos de uso normalmente los argentinos le hablan así activos de uso activos de cambio ¿verdad? nosotros acá cuando hablamos de activos de uso bueno vamos a ver primero que nada ¿qué es un activo para nosotros y que es un activo para el NIF y para el NIF para pymes es exactamente la misma? es un recurso controlado cuando hablamos de un recurso es algo que genera beneficios algo que se puede convertir en beneficio en incrementos del patrimonio por la vía de los ingresos por eso es un recurso controlado no dice propiedad de entonces ya la titularidad es un tema que no es necesario para obtener los beneficios que el resultado de sucesos pasados o sea ese control se obtiene por alguna gestión que se hizo anteriormente y se espera obtener en el futuro beneficios económicos hay algunas características más allá de esta definición que diferencian los activos entre activos de cambio activos financieros activos de uso ¿cuáles son las características? bueno la explotación la producción de bienes o servicios el uso administrativo o el arrendamiento para aquellos periodos mayores a un año vean que aquí podríamos decir si lo tienen usted en mente en este momento la pregunta bueno ¿qué pasaría si yo compro un vehículo para usarlo un año? porque voy a hacer un contrato en otro país y necesito equipos y voy a usarlo solo un periodo ¿eso es un activo o lo paso de una vez por gasto? les dejo la pregunta aprovechando la inquietud recordemos que a partir de ahora Dios nos permita en abril se va a iniciar el proceso de estos módulos de capacitación un poquito más profundos y por la vía web se pueden hacer digamos la preventa se pueden apuntar desde ahora si hay que apuntarse desde ahora lo hacemos vía web los módulos van a ser presenciales entonces también vamos a invitar a los compañeros de las regionales para llevarlo allá si hay la idea es que sea tipo taller mucho que hacer ¿verdad? aquí lastimosamente no podemos traer los casos y repartirlos y hacerles quiz pero pero bueno les prometemos que va a estar muy interesante no tanto quiz y la idea es que al final podamos terminar con una certificación ¿vale? una certificación de NIF para PYMES la estamos negociando con la Universidad de Costa Rica ¿verdad? prometido ya es un tema ya es un tema de la gestión que se estalga y la idea es poder lograr aterrizar lo que nosotros deberíamos de estar haciendo haciendo las cosas bien para cobrar mejor ¿verdad? ¿se acuerdan de lo que le pasaba a Gorgojo ¿verdad? Gorgojo ¿por qué usted canta tan feo para lo que me pagan? entonces cobre más caro para lo que toco nosotros no nos podemos dar ese lujo nosotros tenemos que hacer las cosas bien y aprender a dar una diferencia y a partir de ahí van a ver ustedes muchas cosas y nosotros hemos pasado no sé si les ha pasado a ustedes pero por lo menos la experiencia que yo he tenido es que muchos colegas dicen ah no es que aplicar las NIF eso es física cuántica ¿verdad? eso es cosa de otro mundo apenas tengan los motores a Marte me voy para allá ¿verdad? pero si nosotros analizamos nuestra realidad como lo decía Arturo temprano en realidad la gran mayoría de nuestras organizaciones son pymes solo que nosotros tenemos por la situación particular que se dio y me echo la culpa la parte que me toca a mí de la culpa cuando se hizo el análisis de la definición de qué era pymes o qué era aplicable la NIF para pymes todavía estábamos muy entotorotados ¿verdad? con el tema estábamos felices y entonces nos acogimos a la determinación del Ministerio de Economía Industria y Comercio que era la más estable ¿verdad? porque de finición hay un montón hay una pregunta por ahí que la vamos a contestar ahora y con el tiempo cuando empezaron a aplicarse en otras latitudes en otros países nos vinimos a dar y hablando directamente con la gente de los colegas aristas a quienes pertenezco y me explicaban dicen no, no el concepto no era pymes el concepto era aquellas que no operan en bolsa entonces la canasta en la que nosotros metimos la norma para pymes es mucho más pequeña de todas aquellas que hubieran entrado entonces nos 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 sí, sí, está bien échame la culpa la mitad de la culpa la tengo yo este ¿y qué sucede? de claro era la frase pymes muy sencillo pagamos a todas las que son pymes y la metemos en pymes pero en otros lugares están aplicando NIF para pymes para todas aquellas que aunque no quedan en una clasificación de pymes no operan en bolsa entonces entonces ahí tendríamos imagínense de prácticamente todas las todas las empresas en este país y unas cuantas me sobran los dedos de la mano que están en bolsa yo aún así como decíamos en su momento cuando en algún momento Paul Pactor dijo yo no estoy de acuerdo con esa ni para pymes porque es una camisa de fuerza sí, yo también creo que pymes todavía está muy ajustadita ¿verdad? esas son de sí detalladito ¿verdad? que les gusta andar el slim fit ¿verdad? se llama así el slim fit sí allá como nosotros algunos de nosotros no podemos andar el slim fit porque nos vemos como como el muñeco de Michelin entonces yo creo que tampoco las empresas es justo que le quitemos algunas posibilidades ¿verdad? y yo creo que hay que hacer un buen balance entonces el hecho de que haya pymes ¿verdad? verdaderas pymes que aplican para pymes ahí no hay que discutir nada y aquellas que son que no operan en bolsa pero que tienen un cierto cierta cantidad de activos y operaciones y tienen la capacidad ¿verdad? de generar alguna información adicional ¿verdad? a un costo razonable este creo que lo ideal es que se queden en NIFUL de todos modos podemos tomar esa decisión ¿verdad? si queremos llegar y meternos en una camisa más grande pues no hay ningún problema eso sí aguante ¿verdad? como cuando estaba chiquitillo ¿verdad? yo me acuerdo cuando yo tenía como 5 años yo estaba decidiendo jugar con los grandes de 11, 12 años ¿quieren entrar? sí aguante aguante haga revaluaciones haga deterioro etcétera etcétera y pague impuestos bien entonces vamos a ver podemos hablar entonces de propiedad planta y equipo ¿verdad? estos son activos tangibles que se mantienen para producción o suministro de bienes o servicios o para arrendarlos a terceros siempre y cuando no sean propiedades ni terrenos entonces estaríamos hablando ¿de qué? de equipos y maquinaria y mobiliaria eso sí podría ser dentro de propiedad planta y equipo o con propósitos administrativos para usarlo entonces esto sí tiene directamente una relación de generación de beneficios prácticamente por su uso o por su arrendamiento siempre y cuando no sean propiedades ni terrenos y se espera que se utilicen por más de un año el activo intangible tiene características muy similares solo que no es tangible ¿verdad? pero igual es identificable no es de carácter monetario porque si es de carácter monetario es un instrumento financiero ¿verdad? no tiene apariencia física es como la cumbia no tiene cuerpo ni corazón es separable es decir puede ser vendido puede ser transferido puede ser explotado puede ser arrendado puede ser intercambiado en este caso en particular la explotación y el arriendo son características particulares para que sean de uso y surge como un contrato ¿verdad? surge de un contrato para poder controlarlo entonces todas aquellas todos aquellos activos terrenos o edificios que no son propiedad planta y equipo ¿verdad? entonces serían propiedad de inversión y estas propiedades de inversión no son para usarse son para que sean explotadas por terceros o para generar renta en el tiempo ¿verdad? entonces no se van a utilizar para producción ni para para producción de bienes o servicios o suministro de bienes o servicios ni para fines administrativos ni para venderlo en el transcurso de las operaciones ¿por qué? porque si yo tuviera un edificio para venderlo en el transcurso de las operaciones y me dedico a eso ¿dónde pondríamos nosotros entonces los terrenos o los edificios o edificaciones que yo normalmente las compro para vender? es un inventario es un inventario ah pero si fuera un terreno o un edificio que yo la usaba ya no lo voy a usar yo no lo voy a pasar a inventario ah no, no eso es ¿cómo que dijo Arturo? propiedades disponibles para la venta ¿verdad? ok bien entonces ¿cuáles son las relacionadas a bienes de uso o activos de uso? propiedades de inversión propiedad planta y equipo activos intangibles que no sea plusvalía ¿verdad? los arrendamientos ¿por qué? porque de una u otra manera tienen una relación con el control de algún activo para ser utilizado o explotado ¿verdad? o arrendado y los costos por préstamos van a ver que curioso y ustedes se van a encontrar de aquí en adelante en la presentación entre paréntesis la palabra ojo no es que me hagan ojitos no ¿verdad? cada vez que hay un ojo acuérdense de que ahí hay una diferencia con la NICFUL ¿vale? está bien no les voy a decir que cada vez que vean la palabra ojo se pongan de pie porque lo hubiera hecho si hubieran sido mis alumnos digamos más chiquillos bien entonces vamos a ver vamos a analizar la mecánica utilizando la misma forma en la que la norma es descrita es decir reconocimiento medición presentación y revelación y así podemos nosotros ir entendiendo aquí esta no se las cobramos para hacer las políticas contables es excelente esta misma mecánica ¿cómo se registra inicialmente un activo de uso? en la medición ¿cómo se hace la valoración a cada cierre de periodo después de haber adquirido o controlado un activo de uso? ¿cómo se presenta en qué posición de los estados financieros va a ir la partida o partidas relacionadas con activos de uso? ¿y qué cosas se deben revelar en las notas a los estados financieros que no pueden ser reveladas en el cuerpo de los estados? contestando esas preguntas hacemos las políticas contables entonces les paso esa receta es súper bonito hacerlo así pero háganme el favor de no decirle a nadie más para que cobren bien caro para los que implementamos nos ayuda mucho bueno entonces vamos con reconocimiento de los activos de uso súper sencillo igual que la norma completa se reconocen al costo ¿y todos saben qué es el costo? sí bueno los que tienen hijos saben lo que les cuesta ¿verdad? y los que tienen novias y novios pedigüeños llevamos son 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 algunas para que se nos queden pegadas son palabritas vean y se las marquen rojo para que sea más sencillo que nos acordemos adquisición condición ubicación y desmantelimiento y retiro si nosotros hiciéramos eso con las relaciones personales sería súper sencillo manejarlas a ver vamos a ver cuánto me cuesta echarme una novia cuánto me cuesta llevarla a donde quiera y darle la condición que ella quiera si quiere la casa si quiere esto ¿verdad? y después vamos a medir más o menos cuando estás haciéndose de novia o de novio usted puede ir midiendo en el tiempo más o menos cuánto le va a costar la llorada cuando ella lo termine entonces eso vamos a ver si lo vemos ya ya serios para verlos en el tema de los activos entonces vamos a ver qué es adquisición obtener el control cómo obtenemos el control lo podemos comprar construir desarrollar y hasta financiar el financiamiento lo debería de quitar ahí pero lo dejé para que nos acordemos que hay una situación particular a diferencia de la nifu ya casi la vemos condición y ubicación son todos aquellos costos atribuibles que no son necesariamente imponibles a la a la adquisición pero que sin ellos sin esos desembolsos no podemos operar los activos y la responsabilidad social que ahora no es una cuestión sentimental o altruista es una situación que debe de reconocerse por una sencilla razón y don Harry no lo dijo hay un costo implícito en algún momento cuando ya esos activos no estén operando y tenemos que incurrir en algunos desembolsos para dejar eso como estaba porque si no nos demandan vale entonces hay que hacer una estimación del valor a hoy de cuánto nos costaría eso en el futuro y a partir de ahí nos queda una provisión que pasa con las provisiones que dijo Harry hay que irlas midiendo en el tiempo el incremento que se dé o disminución que se dé de esa provisión no ajusta el activo ajusta el pasivo esa provisión puede ser mayor o menor pero ya el activo ya está generando vale ok que es parte del costo a ver écheme una mano a ver me dicen si sí o si no la mano de obra interna y los materiales utilizados en la construcción de un edificio para uso administrativo es parte es parte del costo si no la mano de obra no tanto que trabajan esos muchachos somos una constructora y vamos a hacer nuestro propio edificio esa mano de obra no la metemos ahí y los materiales no los pasamos por gasto yo quiero ver esos estados financieros las cargas sociales de esos empleados ¿va al costo o al gasto? al costo ¿verdad? y que lindo cuando estamos haciendo las conciliaciones contra contra la caja ¿verdad? y eso está en gasto si no estaba en el pasivo ¿verdad? que lindo ok las depreciaciones de los equipos que se utilizaron en esa construcción es parte del costo claro porque están generándome un valor de un activo que voy a usarlo y que voy a obtener sus beneficios hasta después no lo puedo poner ahorita como un gasto ¿por qué? porque estaría tergiversando el concepto de la atribución de costos a los periodos correspondientes a sus ingresos y la licencia del uso de software por desarrollar un programa de uso propio de una empresa que esté haciendo su propio programa de facturación electrónica aquí hago un paréntesis y agradecemos a nuestros patrocinadores ¿verdad? que nos ayudan con la voz del contador y con estas charlas ¿verdad? pero ahora sí si esta empresa hiciera su propio sistema es parte del costo claro ¿por qué? porque va a seguir facturando el tiempo con ese software ¿y la patente municipal para abrir una sucursal recién construida? la patente es para abrir la sucursal ¿la sucursal va a operar en el futuro? la metemos ¿no? ¿no? no, no, no algo había que decir que no ¿no? ah bueno ¿sabes? si yo tengo que pagar los permisos de construcción si yo tengo que pagar los permisos de construcción del edificio en el que vamos a operar sí pero si es la patente la patente ah ok entonces no todo es claro no todos no todos no todos son sí hay que acostumbrar en alguna hay que decir que no porque si no pues si yo fuera así tendría como cinco hijos pero bueno ¿qué no son costos de un elemento de activo de uso? los costos preoperativos los permisos legales la publicidad y todas las cosas para arrancar la empresa costos costos ¿alguien tiene pañuelo? lloremos es un gasto ¿cómo se le ocurre? pero es carísimo sí pero si usted abre mañana y a la par le pusieron la competencia ¿cuándo va a recuperar esa plata? eso es un gasto aquí en la NIF para Pymes y en la China y en la NIF también los sí dicen con coronavirus ¿mande? sí señora porque ¿qué duele tanto arrancar? los costos de introducción de un nuevo producto o servicio mire por más guapos que sean los muchachos de la publicidad y por más bonitas que sean las chiquillas que están afuera que entren no eso no a menos de que pueda aprobar lo contrario pero normalmente no y en Pymes también peor los costos de reorganización para dirigir el negocio a un nuevo tipo de clientela y la formación de ese personal o la reubicación de ese personal tampoco porque mañana se me enojó el empleado y se me fue ok los costos de administración otros costos indirectos generales tampoco ah bueno si fueran los costos de administración de la obra el ingeniero que eventualmente está relacionado con la inspección de una obra para la construcción de un edificio que vamos a utilizar sí y los costos por préstamos ven el ojo ahí esa diferencia la tenemos NICPYMES con NICFUL porque NICFUL dice que si existen financiamientos dirigidos específicamente para la construcción de un activo que eventualmente va a convertirse en un activo apto que llamaríamos un activo de propiedad planta y equipo un activo intangible o una propiedad de inversión eso forma parte del costo pero aquí va el gasto esa es una diferencia ahora si es deducible o no es deducible en el foro lo pueden preguntar para que no se me vayan tampoco los costos de investigación ok los costos de investigación no porque nada me asegura que ya tengo yo el valor de una inversión a futuro ¿por qué? porque estoy investigando y no hablemos solo de las farmacéuticas sino cualquier tipo de prueba que estemos haciendo una pymes que está probando una panadería que está probando un nuevo tipo de masa y está metiéndole plata en masa en levadura y ahí se me hizo la boca y al final de cuentas no arrancó el pastel entonces eso es un gasto los costos de desarrollo hasta cumplir con los criterios de reconocimiento es decir hasta que yo pueda estar seguro o segura de que eso es traducido en beneficios a futuro yo podría decir que me inventé un nuevo tipo de pan con algunas mezclas ahí esa receta yo ya la puedo vender ya la probé yo sé que hay buen mercado para eso nadie se ha muerto ¿verdad? entonces ya podemos arrancar con eso eso es una invención a partir del momento en el que yo digo si yo sigo probando yo estoy seguro que si ya es más cuestión de agarrarle el toque de en cuánto tiempo de calor y cómo sería la distribución a partir de ahí sí podríamos hacerlo eso sí se parece a la norma full los impuestos no recuperables el IVA los descuentos comerciales y las rebajas todo aquello que esté relacionado con darle un menor valor al activo un descuento una rebaja eso no es parte del costo porque no es costo disminuyó su costo y el los impuestos no recuperables vamos a ver los impuestos no recuperables sí y los impuestos recuperables no ¿está bien? ok entonces ¿qué quiere decir con eso? de que si yo puedo usar ese IVA para la como crédito de la declaración siguiente eso es recuperable antes del uso del activo por eso tengo que separarlo y es un beneficio lo no recuperable es de no no se puede tengo que meterlo la generación interna de marcas lista de clientes y similares mire ustedes pueden tener el negocio más completo deben tener una marca divina la pueden registrar pero la generaron internamente hasta que se la compren y por lo tanto la plusvalía generada internamente o el derecho de llave tampoco el derecho de llave es algo así como como la autoestima ¿verdad? hasta que otro se lo diga uno se la tiene que creer ¿verdad? más o menos por allá anda el asunto o sea hasta que se venda bien cuando tenemos un arrendamiento financiero vea que que complicado porque yo tengo un arrendamiento tengo el control de un activo por arrendamiento financiero y al tener un activo por controlado por arrendamiento financiero yo no tengo un costo de adquisición porque no lo estoy comprando no lo estoy construyendo ¿y qué hago entonces? pero vamos a ver si yo tengo en leasing un activo un vehículo o un camión por ejemplo yo estoy obteniendo beneficios por el uso de ese camión entonces si debería de tener si tengo ingresos eventualmente debería tener el valor desactivo pero no lo compré no tengo una factura y ese derecho ¿cómo hago? ¿cómo para materializarlo en un ¿qué es lo más parecido a una a una adquisición? tiempo y si tengo tiempo ese valor del dinero que tengo que pagar me lo puedo traer a hoy y puedo traer el valor presente de esos pagos fuera de todo lo que son seguros ¿verdad? y ahí entonces estaría emulando una adquisición entonces yo voy a registrar ese valor de uso sea de propiedad planta y equipo de propiedad de inversión o incluso de intangibles pero al otro lado de la moneda eso está bien yo hoy tengo el control de ese activo arrendado pero no he pagado nada empiezo a pagar a partir de mañana entonces lo que tengo es un contrato y un contrato es una obligación entonces tengo el valor de ese activo y la obligación correspondiente ¿vale? entonces ahora sí ya puedo hacer el registro de ese activo entonces para poder determinar yo cuál es el valor de registro yo tengo dos posibilidades y siempre aquí es ¿qué fregado? nosotros los contadores y las contadoras no sé como que siempre nos vuelan palo vean siempre es para abajo vean en este caso el valor razonable de un bien arrendado es el valor presente de todos los pagos mínimos o sea sin seguros ni nada de eso o el valor de mercado el que sea menor nunca es para arriba siempre es para abajo ¿verdad? allá en aquellos tiempos cuando yo todavía tenía el pelo negro y un poquito más de pelo aquí se llamaba el principio de prudencia entonces registre pérdidas pero no ingresos que no sean necesarios es algo más o menos así lo que me decía el profe o eso fue lo que yo escuché mientras me despertaba entonces cualquier costo directo inicial del arrendamiento se tiene que incluir siempre y cuando sea atribuible al valor inicial del activo y para determinar ese valor presente no necesariamente hay contratos que son también hechos que por ningún lado dicen que es un financiamiento y por ningún lado nos van a decir una tasa de interés si nosotros no somos adivinos y no sabemos cuál es el rendimiento del arrendador que nunca nos lo va a decir entonces tendríamos que ver cuál hubiera sido nuestra tasa si nosotros hubiéramos pedido esa plata para comprarlo entonces es lo que denominaríamos la tasa de interés implícita del arrendamiento entonces de alguna manera yo tengo que traerme esos pagos al valor presente y ahí ya tengo el costo bien en el caso del arrendamiento operativo no sé alguno de ustedes está un poquito asustado con el tema de los arrendamientos operativos que tienen que registrar el activo el valor el derecho de uso no no vieron esa charla no bueno cuando lleguen los de Hacienda les van a preguntar en buena teoría la 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 NIF 17 por eso cambia de número dice que uno tiene que registrar para los arrendamientos operativos el valor de uso pero es un arrendamiento operativo sí pero por el ratito que se lo prestaron usted tiene un activo el control de un activo registre ese control ese valor pero aquí vean que bonito los arrendamientos operativos es hasta que respiramos tranquilos siguen siendo un gasto pasen a la norma para pymes aquí los esperamos entonces sería un gasto ¿verdad? por el lapso de duración del arrendamiento de aquí a que termine la revisión de la NIF para pymes porque ya empezó por cierto ustedes sabían que todos nosotros tenemos acceso a opinar sobre la NIF para pymes en la página del IADVI que creo que Arturo les pasó este está esa es un proyecto llaman auscultación ustedes pueden entrar y pueden también dar sus opiniones ¿verdad? la opinión de todos nosotros por primera vez en la historia estos últimos 15 años el IADVI ha abierto puertas para que todos tengamos oportunidad de opinar ya se hizo en el 2012 para el cambio a 2015 y ahora se está haciendo bien entonces si no existe otra manera más sencilla de llevar eso al gasto lo hacemos de forma lineal pero puede ser que también hagamos estos arrendamientos operativos por unidades de producción por kilómetros etcétera todo depende de cómo lo vayamos a obtener de acuerdo al alineamiento entre los ingresos y los costos veamos entonces ya terminamos todo era reconocerlo por primera vez ya están en nuestros balances ahora ¿qué hacemos? los medimos bueno en el caso de propiedad de inversión vean que bonito se van a medir sí o sí al valor razonable si eventualmente la determinación del valor razonable de una propiedad de inversión sea desproporcionado o sea el costo sea muy alto muy complicado entonces no se preocupen tomen esa propiedad de inversión y llévese a lo más parecido que tiene ¿qué es lo más parecido que tenemos de un edificio de propiedad de inversión? es un edificio de uso entonces lléveselo al costo amortizado depréselo deterioro no lo puede revaluar no se vale ¿por qué? porque si tiene para revaluarlo llévelo entonces a valor razonable eso quiere decir entonces que si yo puedo determinar el valor razonable de un edificio que yo es mi propiedad y yo la estoy alquilando para terceros esos terceros me dan una renta ¿verdad? entonces en realidad no debería haberse llamado propiedad de inversión debería haberse llamado inversión en propiedades ¿cómo hacemos nosotros con las inversiones? las medimos al valor razonable la plata la tengo o en un edificio o la tengo en el banco entonces como es una inversión lo ideal es que la llevemos a valor razonable pero en el caso de pymes me dejas llevarla como si fuera propiedad planta y equipo cuando yo considere que es un esfuerzo desproporcionado obtener ese valor razonable ok cosas importantes entonces a la hora de hacer la medición de un activo de uso contabásica parece esto ¿verdad? vida útil valor residual y depreciación o amortización en el caso particular de la vida útil ¿verdad? para el caso particular de los activos intangibles cuando no podamos determinarle una vida útil porque no sabemos cuándo tan buena fue la receta de esos tamales que no sé cuándo se va a dejar de comer entonces ese invento ¿cuándo se va a dejar de obtener beneficios? no lo sé entonces como está indefinido en la NICFUL me dice tranquilo no lo amortice el activo intangible hasta que hayan indicios de definición de la vida o deterioro en este caso te da un horizonte de 10 años ¿verdad? así como cuando el doctor llega a un nodo del doctor y se le queda viendo así doctor ¿qué me está viendo? es la vida útil y ahí es donde le empieza a mandar pastillas y esas cosas y le dice no doctor y doctor eso en el tiempo esas pastillas en el tiempo me van a dar muchos efectos no creo que usted llegue a esos efectos entonces 10 años máximo ¿verdad? ok el valor residual sería el valor en el cual yo podría colocar ese activo una vez que ya haya satisfecho el uso de ese activo ¿verdad? podría ser cero podría tener un valor lo lógico es que tenga un valor porque no vamos a dejar las cosas hasta que se le caiga el último tornillo pero vean que curioso en los intangibles se supone cero ¿vale? se supone cero no nos da la condición igual de que si yo puedo tener un mercado para vender ese intangible una vez que haya yo satisfecho mis ingresos ¿verdad? o mi vida útil entonces si yo puedo probarlo yo puedo determinarle un valor residual a los activos intangibles si no no y en el caso de la depreciación o amortización mantenemos los mismos mecanismos de las normas de FULL es una distribución sistemática a lo largo de su vida útil y cuando hablamos su vida útil es el periodo en el cual obtenemos beneficio o sea yo puedo tener un edificio que la vida útil ¿cuánto más o menos aguantaría un edificio nuevo? 50 60 no dígalo de tributación prohibido dejen la tributación ah no es que yo voy a tenerlo 25 años y luego lo vendo a santerito santerito yo no voy a depreciarlo todo el valor en 25 años probablemente va a tener un valor en el cual yo pueda colocarlo una vez que haya pasado la determinación de mi uso entonces vean que ahí hay un doble juego entre vida útil y valor residual entre más corta sea la decisión de mantener un activo mayor es el valor residual no es cero vale no es cero en la fórmula que ponen ustedes en Excel no es cero el deterioro del valor como ya lo conversamos con Don Harry es la pérdida de valor ¿por qué? porque tenemos en los libros tenemos un valor de activo más alto de lo que esperamos obtener de sus beneficios ¿está bien? es algo así como cuando ya el novio no la saca al cine y todo eso y chiquita vaya a hacerle cálculo del deterioro porque este muchacho no le va a generar beneficios a futuro y olvídese de entrar en titularidad vea mejor disponible para la venta no se preocupen en algún momento alguien le encontrará beneficios a ese chunchi ¿qué pasa con los deterioros de valor? van a resultados ¿se pueden recuperar los deterioros? sí y por eso hay muchos que se perdonan y se arreglan y se hacen buenos otra vez vamos a ver ¿se le puede dar de baja un activo? sí o sea nosotros no podemos dejar un activo por los siglos de los siglos yo me acuerdo cuando uno hace auditoría y va ¿tienen activos en desuso? no, no casi no casi no ¿y tienen deterioro? no, no, no y va uno caminando y va pasando por las bodegas y ves ese chunchero viejo ¿verdad? y esas máquinas que literalmente se mueve más la decisión de tributación de bajar los impuestos que esa máquina entonces imagínense que chunches más viejos bueno, se le da de baja ¿cuándo? cuando se dispone es decir cuando ya no lo voy a usar una de dos va fuera de balance puedo obtener algo si lo puedo vender ¿verdad? o cuando no se espera obtener beneficios mire, pero es que ese activo todavía funciona y usted espera obtener beneficios no es que ya ese equipo ya no se está usando y la verdad sale más caro mantenerlo que ¿verdad? entonces en ese sentido se le debería dar de baja o sea si no sirve que no estorbe hay quien hace eso con las personas digamos con el marido entonces pero son tan ingratos o ingratas que no le dan de baja lo dejan ahí disponible para la venta para que sufra pero igual hay hay un periodo ahí de tiempo en el que tienen que darle de baja hagan una vida libérense de esas penas ok entonces cuando se le da de baja un activo y hay un saldo eso se pierde a menos de que se obtenga un beneficio por la venta y vean que curioso esos resultados por la desapropiación o la baja de un activo de uso no es un activo no es un ingreso de actividades ordinarias son otros ingresos y gastos bien cuando nosotros tenemos un activo y nos proponen vea véndame ese activo y yo se lo alquilo de nuevo para que usted tenga fondos para que usted se financie eso no es realmente una venta en el en el protocolo dice venta pero que es lo que estoy haciendo pasándole la titularidad a la empresa financiada la empresa financiera para que me dé la plata pero yo el activo lo sigo usando ni siquiera les ofrece los tornillos eso quiere decir entonces que no es una venta por eso aquí lo advertimos que eventualmente podría dársele de baja y se crea un un activo arrendado financieramente o operativamente en el caso de la NIF para PYMES cuando se haga un arrendamiento financiero de regreso es lo que llamamos venta con arrendamiento posterior ahí eventualmente se puede generar una diferencia que podría ser una ganancia si podría ser una ganancia no es una ganancia que es un sobreprecio que yo voy a amortizar a ingresos a lo largo del tiempo que le queda ese activo arrendado ahora pero si fuera ve aquí ingratos pero si fuera que en el cambio por el financiamiento que me dan el valor es menor ahí si no aguantan póngamelo como pérdida porque de todos modos es un indicio de deterioro vamos entonces a entrar al otro lado ya vimos reconocimiento ya vimos medición vamos con la presentación en los estados financieros vamos a ver écheme a la auditoría a ver que tan dormidos los tengo propiedad planta y equipo se deprecia si se lleva el costo amortizado propiedad planta y equipo se puede revaluar ahora sí propiedad planta y equipo se deprecia sí propiedad planta y equipo se deteriora sí propiedad planta y equipo se puede valorar y llevar a resultados esos ingresos o esas ganancias o pérdidas no porque eso sería de propiedad de inversión intangibles se puede llevar al costo amortizado sí se puede revaluar no diferencia se puede amortizar o depreciar sí se puede deteriorar sí se puede valorar al mercado no propiedad de inversión al valor razonable solo podemos moverla por resultados eso quiere decir que entonces una propiedad de inversión no se deprecia no el valor de mercado es el que me va a premiar o castigar en el tiempo vale por eso yo entiendo mucho a mi esposita que todos los días se pone cremita ¿para qué? para mantener ese valor razonable y yo soy una propiedad de inversión pero a costo no, no yo soy propiedad de planta y equipo yo no me alquilo las propiedades de inversión a costo amortizado va al costo amortizado las propiedades de inversión no se pueden revaluar porque si se pudieran revaluar entonces no va al costo amortizado sino que sería valor razonable se deprecian sí se deterioran sí pero no se valoran estamos bueno vamos con el estado de resultados propiedad planta y equipo lo único que no va a tener entonces es una ganancia en evaluación ¿cierto? ¿por qué? porque si incrementamos sus valores superávit vale los intangibles tampoco las propiedades de inversión a valor razonable vamos a llevar el tema de evaluación a resultados y eventualmente propiedades de inversión al costo amortizado vamos a trabajarlas exactamente igual que propiedad planta y equipo costos por préstamos siempre va a ir al gasto siempre va a ir al gasto en NIF para pymes bien y vea y pasamos por todos los estados casi bueno flujos de efectivo y eso no entramos porque eso lo vemos en los módulos no fallen con la matrícula las revelaciones en los estados financieros las revelaciones normalmente las vamos a encontrar en notas todo lo que no podamos llevar un balance o un estado de resultados o un flujo de efectivo lo vamos a llevar a notas a los estados financieros propiedad planta y equipo prácticamente es lo mismo las bases de medición los métodos de depreciación las vidas útiles o las tasas de depreciación el valor en libros brutos y la depreciación acumulada y la famosa conciliación de saldos iniciales a finales con todo lo que le pasa de inicio a periodo con las propiedad planta y equipo con adquisiciones deterioros revaluaciones etcétera para aquellos activos que son revaluados en propiedad planta y equipo hay que poner el fecha de revaluación si se usó un tasador independiente que no necesariamente hay que tener un tasador o sea no se necesita realmente un avalúo para darle para revaluar un activo pero si tenemos que tener ¿verdad? de acuerdo a lo que conocemos una base razonable ¿cuáles son los métodos o suposiciones significativas aplicadas para esa revaluación? y para cada clase de propiedad planta y equipo que haya sido revaluado ¿verdad? el importe de libros este si se hubiera mantenido al costo o sea hay que llevar el paralelo de los dos perdón el superávit por revaluación también tiene que indicarse y si eventualmente podría suceder eso pasa en todos los estados financieros en todas las normas si existe alguna restricción con respecto a la distribución de utilidades con respecto a dichos activos que normalmente sucede en algunos casos en algunas entidades bancarias que nos restringen los dividendos para los intangibles vidas útiles si existen los métodos de amortización que se han utilizado el importe el libro bruto y cualquier amortización al cierre de periodo aquellas partidas de gasto donde fue a parar la amortización y la conciliación de saldos iniciales y finales para propiedad planta y equipo para intangibles hay que tener cuidado porque no todas las depreciaciones o amortizaciones van al gasto ¿por qué? porque puede haber amortizaciones o depreciaciones que ustedes mismos me dijeron hace un ratito que podrían ir al costo de un activo ¿cierto? ¿se acuerdan? lo del software y lo de los equipos las depreciaciones entonces eso va para el valor del activo y por otro lado nos va a generar una diferencia porque si tributación dice que eso es un gasto deducible y nosotros decimos que es un pedacito de ahí que se fue para el activo nos va a generar una diferencia que la pueden preguntar en un ratito también se debe indicar para activos intangibles si existe algún valor muy significativo de alguno de los activos revelarlo si existen activos obtenidos por subvención de gobierno que aquí no creo que nos vayan a dar nada restricciones de titularidad si existen y ojo aquí los compromisos de adquisición vamos a ver si yo hice todo un proceso de cotización porque vamos a comprar unos equipos al cierre del periodo no se han adquirido esos estados financieros no tienen ese activo y no tienen esa deuda porque tengo que revelar los compromisos y no lo he adquirido porque el analista financiero de un banco que podría estar viendo mis estados financieros podría decir ah no estos carajos están follosos en plata y no tienen muchas deudas cuando llegue la hora de la hora y en enero entran esos activos la estructura financiera cambia entonces si hay un compromiso aunque no es una provisión es una obligación adquirida aunque no se ha hecho la transacción financiera ya hay un compromiso y por lo tanto hay que revelar que se viene ese valor y si existen desembolsos de investigación y desarrollo que entraron al gasto también hay que indicarlo ¿por qué? y si está en el gasto es que no fíjense que si hay un esfuerzo de investigación y desarrollo se pierde en el gasto ¿verdad? pero para un usuario de información financiera que quiere dar financiamiento este emprendedor puede decir ah no es que esta señora se está moviendo para lograr mejorar sus recetas o sus invenciones entonces es bueno que se indique para propiedades de inversión que van al valor razonable sí o sí hay que medirle a valor razonable todos los periodos y llevar esos resultados cuáles son las hipótesis significativas con la que llegaron a determinar ese valor razonable si ese valor razonable fue obtenido por otro medio ¿verdad? o por una tasación independiente si existen restricciones con respecto a la titularidad y con respecto a la generación y realización de ingresos de estas propiedades si hay obligaciones contractuales futuras vean que es lo mismo que indicamos la vez anterior y la conciliación de saldos iniciales y finales en el caso de propiedades de inversión que van a costo amortizado ya habíamos visto que era muy parecido a propiedad planta y equipo las mismas revelaciones porque entran dentro del costo amortizado en el caso de los arrendamientos operativos recuerden que ahí los activos no se reconocen ¿por qué? porque eso está como era antes al gasto entonces hay que decir que hay obligaciones futuras ¿de qué? de los pagos de esas cuotas de cero a doce meses de más de doce meses a cinco años y de cinco años en adelante si lo hubiera los pagos por arrendamiento que han sido reconocidos como gasto y la descripción principal de estos acuerdos o estos contratos bueno yo creo que ninguno roncó de aquí no veo si tenía los ojos abiertos o no ¿verdad? y ya me cantó el gacho entonces cualquier duda la podemos hacer por escrito ¿verdad? en un ratito nos vemos muchísimas gracias agradecemos al licenciado Carlos Castro su ponencia ¿sabía usted que el colegio de contadores privados de Costa Rica cuenta dentro de sus instalaciones con un centro de capacitación? venga le mostraré nuestras capacitaciones van dirigidas a contadores privados incorporados y público en general contamos con horarios diurnos y nocturnos además de cómodas instalaciones totalmente equipadas para su desempeño profesional para mayor información ingrese al sitio web www.contador.co.cr capacitaciones cursos en el colegio de contadores privados de Costa Rica trabajamos para su desarrollo y actualización profesional y a continuación en los siguientes 50 minutos se desarrollará el tema el efecto fiscal y la NIF para pymes a cargo del licenciado Kevin Chavarria Obando parte de información curricular del señor Chavarria es especialista en impuestos licenciatura en contaduría pública amplia experiencia en facturación electrónica socio y director del despacho Chavarria CPA bueno primero que todo yo estoy muy muy feliz de poder compartir con ustedes este tema porque me están dando la oportunidad de poder estar en este estrado a la par de personas que son una eminencia en este tema yo no siento que todavía merezca estar aquí pero me están dando la oportunidad entonces quiero tratar de aprovecharla y poder regalarles a ustedes que nos retroalimentemos para que esta gente me acepte en este grupo ¿verdad? que de hecho me están impulsando a eso ¿por qué? porque como ustedes vieron mi presentación decía Kevin Chavarria experto en facturación electrónica cuando el tema facturación electrónica salió yo lo agarré y lo desarrollé ahí porque se acuerda que nos traían proveedores de factura y nosotros le hacíamos preguntas y ellos eran vendedores de factura electrónica entonces me empecé ahora a conocer como experto en facturación electrónica pero eso ¿qué es? un experto en hacer facturas no sé entonces ahora tengo la oportunidad de dentro de unos cinco años ahí tal vez agarrar un poquito el nivel que tienen aquí los compañeros que los tenemos para nosotros los tenemos gracias a Dios para nosotros para que nos vayamos desarrollando en este tema tan hermoso y vieras que ahora con las NIF pymes yo mismo me he dado cuenta que ahora sí tenemos una gran oportunidad de poder entrarle a este tema y poder desarrollarlo de una forma más idónea porque ustedes saben que como decía don Arturo Baltoano esto era como el libro de las NIF era como la tierra prometida ¿verdad? andábamos por ahí andábamos por ahí 40 años y nada que le entrábamos ahora sí podemos entrarle y como me preguntó la compañera ahora la colega me dice pero Kevin D ¿qué hacemos con las NIF completas? Dino no se preocupe lo que está de más no está de menos si ya sabemos un poco de ese tema de este tema vamos a agarrarlo mejor ¿cuál es el inventario que tenemos adentro de las NIF pymes? 35 secciones ¿cierto? Don Harry me enseñó Kevin se llaman secciones entonces yo quiero que ustedes aprendan se llaman secciones ¿quiénes deben adoptar las NIF completas y quiénes deben de adoptar las NIF pymes? tenemos tenemos las NIF completas que fue Carlitos ahí que nos embarcó dice él ¿verdad? no no él se echó las culpas ahora y tenemos las NIF pymes ¿cuáles podemos seguir usando? bueno entendamos que las NIF completas si las tenemos estamos de más y podríamos estar de menos también pero en palabras de Arturo Altoano dice las NIF completas serían entonces para los que cotizan en bolsa así de sencillo eso es lo que aprendimos hoy y las NIF pymes serían entonces por discriminación para los que no cotizan en bolsa es decir para los que le reportan a estados financieros de carácter general y que dijimos que eran estados financieros de carácter general bueno los reportes que se le dan a socios a credores y demás en el caso del día de hoy yo les voy a hablar de una de las secciones de una de las 35 secciones que podemos ir aprendiendo poco a poco y una de las 35 secciones es impuesto a las ganancias el impuesto a las ganancias ya lo hemos visto muchísimas veces con la NIF número 12 con la NIF número 12 pero que vamos a aprender hoy que esta NIF número 12 de impuesto a las ganancias es para NIF completas nada más tenerlo claro y hoy vamos a saber que la sección 29 no se le llama NIC 29 por decirlo así sino que se le llama sección es de impuestos a las ganancias pero para pymes entonces por favor repitan después de mi a mi izquierda NIC 12 para son NIF completas NIC 12 NIF completas sección 29 para pymes muy bien estuvimos desorganizados no hicimos armonía pero fue culpa mía porque yo como director de la orquesta no puedo sincronizarlos ahorita entonces la sección 29 es para las pymes y hoy vamos a tratar de poder capturar en esencia lo que nos quiere decir para que lo tratemos de aplicar pero también vamos a ver la aplicación y para ver la aplicación ustedes van a ver que vamos a andar como aquella película volver al futuro de Michael J. Fox porque iba el pasado luego el presente luego el futuro entonces vamos a tratar de gráficamente ver como es que estos impuestos andan para allá para acá para allá para acá porque yo me acuerdo que cuando yo veía lo de la NIC 12 casi nunca lo entendía me costaba mucho entenderlo entonces tal vez de esta forma podemos entender como divaga el impuesto a través del tiempo entonces entrémosle de una vez a la sección 29 de impuesto a las ganancias con un poquito de teoría para que le entremos a la práctica el alcance el impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales en extranjeros y tributos basados en ganancias fiscales esta sección trata la contabilidad del impuesto a las ganancias y se requiere que se reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de las transacciones que se hayan reconocido en los estados financieros este es el primer secreto el secreto es que ya no nos vamos a dedicar a contabilizar lo que está pasando en estos momentos o lo que pasó ayer sino que vamos a tratar de registrar las transacciones y sucesos que están en los estados financieros que van a tener consecuencias en el futuro vamos a ser futuristas estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido entonces vean ustedes que cuando hablemos de la sección 29 tenemos que comprender que estamos hablando de el impuesto corriente y el impuesto diferido entonces ahora si vamos a ver si estamos sincronizados después de mi sección 29 tiene el impuesto corriente y el impuesto diferido tenemos que irnos así impuesto amén impuesto corriente impuesto diferido estoy tratando de ser tan vacilón como yo sé que no lo va a llegar no lo va a llegar pero deme 5 años pero en serio la forma de uno aprender académicamente es impuesto corriente impuesto diferido impuesto corriente que se le vaya metiendo eso porque vamos a usar esto durante mucho tiempo según vean el impuesto corriente entonces que sería el impuesto corriente definamos el impuesto corriente de una forma sencilla el impuesto corriente es el impuesto por pagar recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores perfecto yo no lo entiendo así nomás voy a hacerlo más suave el impuesto corriente es el impuesto por pagar ahí vamos bien es un impuesto por pagar es un pasivo pero después dice que es recuperable por las ganancias o pérdidas fiscales del periodo corriente o de los periodos anteriores yo vengo y agarro esta frase y la pongo de otra forma y la pongo así el impuesto corriente sería entonces el impuesto por pagar ahí voy bien yo entiendo eso por las ganancias fiscales del periodo corriente o sea este periodo o de periodos futuros entonces ya entendemos mejor ese es el impuesto corriente que he dicho que estamos bien despiertos entonces si el impuesto corriente es el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores los que me corrigieron dijeron no no futuro no porque si fueran futuros sería cual impuesto vamos súper bien excelente y también dice que el impuesto corriente sería entonces el impuesto corriente es el impuesto recuperable por las pérdidas fiscales del periodo corriente o de periodos futuros porque si fuera futuro sería de periodos estamos hablando corriente entonces en esta de aquí lo que tenemos es que es un impuesto por pagar cuando hay ganancias ahorita o ayer y aquí sería un impuesto recuperable porque hay pérdidas ahorita o ayer y ahora vamos a hablar del impuesto diferido y ya hablamos del impuesto diferido entonces por rebote por mis errores hablamos por rebote del impuesto diferido pero bueno el impuesto diferido dice aquí que es el impuesto por pagar o por recuperar también nada más que en periodos futuros generalmente como resultado de que la entidad recupera o liquida activos o pasivos por el importe de libros actual y el efecto fiscal de la compensación de las pérdidas o los créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores entonces vean que aquí es donde ya empezamos a divagar entre el presente el pasado y el futuro en donde ya en esta filmina entraríamos en algo que yo quiero que ustedes ya empiecen a ver que es que dice en donde el resultado de la entidad lo recupera por su importe en los libros actual entonces ya estamos hablando de un importe que está en libros y después dice que una parte que sería fiscal y que eso es lo que vamos a desarrollar importe libros y el importe fiscal el impuesto diferido nace porque es producto de diferencias temporarias entre el valor reconocido contablemente como activo o pasivo y su valor reconocido fiscalmente y que generan en un futuro beneficios que serían deducciones o sacrificios que serían asuntos grabables ya empezamos a hablar entonces de impuesto corriente impuesto diferido ya empezamos a hablar de términos que tienen que ver con importe en libros importes que podrían ser fiscales y ahora aquí nos introducen un tema que es diferencias temporarias entonces repito si tenemos un impuesto diferido es porque ese impuesto diferido nace de que yo reviso un importe en libros lo confronto contra un monto fiscal y ese monto me da una diferencia esa diferencia que da en entre esos dos términos sería una diferencia temporal y es ahí donde don Harry me estaba muy amablemente explicando y yo así con las orejas tratando de captar todo que las diferencias podrían ser permanentes y temporales y es ahí donde yo quiero que aprendamos que es una diferencia permanente y una temporal ya que hemos venido de conceptos a conceptos hasta llegar a este resultado vean ustedes que al final dice su valor reconocido fiscalmente que genera en un futuro beneficios los beneficios podemos verlo como cosas que yo puedo deducir por eso dice deducciones de impuestos los beneficios yo podría verlos como algo que yo disfruto por decirlo así y después me habla de sacrificios la norma me dice que son sacrificios que serían sacrificios cuando me toca pagar impuestos reconocimiento y medición de los impuestos hablemos del reconocimiento y la medición del impuesto corriente que ya hablamos que es un impuesto corriente y luego vamos a hablar como segundo punto el reconocimiento y la medición del impuesto diferido bueno reconocimiento y medición de impuestos corrientes que fue el primer impuesto que empezamos a hablar una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual no pasa nada creo que es lo que hemos venido haciendo siempre y de los periodos anteriores si el importe pagado correspondiente al periodo corriente y a los anteriores excede el importe por pagar de esos periodos la entidad reconocerá el excedente como un activo por impuestos corriente es decir que yo podría tener un saldo a favor como siempre lo hemos hecho ¿a dónde llevamos los saldos a favor? yo los he visto como un pasivo negativo a veces en los estados financieros pero se ve feo un pasivo negativo es algo que está a favor mío entonces mejor lo traslado a la parte dice aquí de activos y lo presento como un activo porque está a mi favor y entonces ya ahí lo podría poner con signo positivo a la par de adelantos de renta a la par de retenciones del datáfono una entidad reconocerá un activo por impuestos corriente por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior es decir que si tengo pérdidas yo podría reconocer un activo para periodos futuros esto antes no era tan viable pero ahora es muy viable debido a que la ley 9635 en el artículo 15 dice que ahora podemos acarrear las pérdidas durante ¿cuántos años? antes 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 de julio eran cinco años para empresas agrícolas y tres años para las industriales pero ahora me dejaron abierto tres años para las empresas así dice ahora si usted tiene pérdidas puede llevar las pérdidas durante tres años las empresas pueden llevar las pérdidas tres años entonces yo me puse a investigar un poquito y yo decía bueno las empresas pueden llevar las pérdidas tres años y yo decía las empresas qué lástima que aquí no me dice las personas jurídicas y físicas porque hubiera quedado más claro pero dicen empresas entonces como dicen empresas presumimos que son personas físicas como jurídicas es decir que una persona física un arquitecto un doctor un contador si tiene pérdidas puede llevarlas de esta forma durante tres años una entidad medirá un pasivo activo por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar o recuperar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado en la fecha de presentación es decir que vamos a utilizar las tasas que nos haya dado el Estado y ahora vamos a ver la medición del reconocimiento de impuestos diferidos vean que lo anterior digamos que lo sabemos manejar es lo que hemos venido manejando pero los impuestos diferidos es a donde yo quiero hacerle más preponderancia para que tratemos de manejarlos dice reconocimiento de un activo por impuesto diferido bueno repito habíamos empezado hablando de impuestos diferidos impuestos corrientes puse los impuestos corrientes un poquito por aparte para hablar de los diferidos y decir que los diferidos nacen porque yo contrarresto una base fiscal contra una base contable NIF y esa diferencia me da una diferencia temporaria o permanente lo que sucede es que ahora les voy a meter un nuevo concepto el impuesto diferido que hemos venido hablando que ya ustedes hasta me han corregido dice que podría ser un impuesto diferido como activo y puede ser un impuesto diferido verlo como un pasivo ahí es donde está la parte que yo quiero que tratemos hoy de manejar y cuando veamos los gráficos creo que tal vez ahí lo vamos a entender mejor pero en este momento vamos a ver el reconocimiento de un activo por impuesto diferido cuando surgen diferencias temporarias deducibles y es probable que hayan ganancias fiscales futuras tenemos un activo por impuesto diferido entonces yo vengo aquí y les pongo una especie digamos que de traducción la palabra no vale pero digamos que una traducción para entenderlo mejor esto que dice que cuando surjan diferencias temporarias que sean deducibles y que haya probabilidad de ganancias tenemos un activo por impuesto diferido esto lo que quiere decir es que en mayúsculas se los puse es un derecho que yo tengo a pagar menos impuestos en el futuro porque es que yo tengo derecho a pagar menos impuesto en el futuro porque tuve una pérdida podría ser reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido vea que el anterior que acabamos de ver es activo por impuesto diferido ahora vamos a ver el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido cuando hay evaluaciones contables por ejemplo fiscales que no afectan la base fiscal o contable surge el impuesto diferido en un futuro entonces yo vengo aquí en español en mayúsculas les pongo sería entonces una obligación que tengo de pagar más impuestos en el futuro un activo por impuesto diferido es un derecho que yo tengo un beneficio un disfrute a pagar menos impuestos en el futuro y un pasivo por impuesto diferido sería una obligación un sacrificio de pagar más impuestos en el futuro ahí estamos bien si como lo que pasó dice doña Flory de la liquidación del IVA podría ser entonces repitamos tenemos activo por impuesto diferido y pasivo por impuesto diferido necesito que tengamos eso para poder ver esto que viene aquí eso nos genera tipos de diferencias tenemos diferencias deducibles que son aquellas diferencias que por aplicación de los impuestos futuros darán menores cantidades a pagar de impuestos y mayores cantidades a devolver a medida que los activos se recuperen y los pasivos se liquiden imponibles tenemos diferencias imponibles aquí las diferencias se invierten dan mayores cantidades a pagar y menores cantidades a devolver por la aplicación de impuestos futuros claro que sí entonces una diferencia me podría dar un asunto deducible pago menos impuestos o me podría dar un asunto imponible pago más impuestos seguimos con tipos de diferencias tenemos las diferencias permanentes este concepto se aplica a partidas conciliatorias ojo como aquellos gastos contables que expresamente ni en el periodo presente ni en ninguno de los periodos posteriores van a ser un gasto deducible y eso es lo que don Harry me estaba explicando ahora sobre las diferencias permanentes pero tenemos las temporales que son las que vamos a trabajar las diferencias temporales son las que existen entre el importe del libro de un activo pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal diferencia temporal una diferencia entre la base contable y la base fiscal y que yo voy a darle un tratamiento fiscal repasemos el impuesto diferido repitan después de mí activo por impuesto diferido es un derecho que tengo a pagar menos impuestos en el futuro pasivo por impuesto diferido es una obligación que tengo a pagar más impuesto en el futuro los que tienen sueño lo dicen más duro aprovechan y lo dicen más duro para despertarse bueno pero entonces hasta el momento ya nos estamos dando cuenta por qué surgen los impuestos diferidos simple y sencillamente por lo que hablamos al principio los resultados contables los resultados contables y los resultados fiscales aparecen en periodos diferentes para diferentes partidas claro esto en la teoría uno dice bueno si aparece aquí aparece ya pero cómo se ve eso en números cómo se ve eso contablemente cómo lo llevo yo cómo sé qué impuestos voy jalando dónde los tengo ese es el asunto y eso es lo que vamos a ver ahorita con un ejemplo que nos va a aclarar cómo surge un pasivo por impuesto diferido vamos a ver un caso aquí tenemos aquí un ternero en el cual el valor contable son 200 mil colones viene y pasa el tiempo se le ha estado dando alimentos y se le ha estado cuidando y todo el asunto este ternero que en el valor contable tenemos 200 mil pasa el tiempo y viene aquí el señor experto en la NIC 41 ¿verdad? y dice ya pasó el tiempo y yo veo que el ternerito está a 200 mil pesos colones perdón y ahora ya es una vaca y yo me dedico a y yo se lo dije yo le dije Elizabeth porque Elizabeth es una experta en NIF y todo yo le cuido pero no, no estoy vacilando más bien buenísimo buenísimo que me lo diga pero para efectos de didácticos entonces entendamos que el ternero aumentó de peso y que ahora lo tenemos para la venta perdón y que ahora aumentó su valor por los kilos y entonces ahora vale 800 mil colones por lo tanto la diferencia la NIF me pide reconocer una ganancia de 600 mil porque las vacas incrementaron su peso no hay que discriminar porque ahora 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 usted puede cambiar de sex y usted puede se llama free ¿qué? free martin ricky martin no, pero nosotros estamos super bien con todas esas cosas que se están dando ¿verdad? y las vacas no quedan detrás de eso porque ahora pueden tener dos sexos pero no Elizabeth por supuesto que si usted ve algo usted lo tira porque es que aquí somos colegas y resulta que muchos de aquí saben hasta más que cualquiera de los que está aquí entonces por eso dije al principio nos estamos retroalimentando pero bueno el ternero que se convirtió en vaca me generó una ganancia de 600 mil nada más que la norma fiscal me dice bueno esa ganancia regístrela cuando venda la vaca y entonces ya tenemos una diferencia temporal veamos otro ejemplo tenemos un inventario el valor contable del inventario es 15 millones 200 mil pasa el tiempo y nos encontramos que la mitad del inventario fue robado o destruido entonces ahora el valor fiscal yo vengo y lo reviso y no sé qué y me da 14 millones entonces vea que el valor contable era 15 millones y ahora la NIF me pide reconocer una pérdida de 1.200 porque una parte del inventario fue robado pero la norma fiscal me dice que la pérdida la reconozca cuando haga el proceso debido con ese inventario y don Harry me dijo trate de hablar un poquito de la EGT 29 2018 ¿qué torta dice 2019? es 2018 y por ejemplo esa EGT me dice que el tratamiento fiscal para una destrucción robo o hurto mercancías entre varias cosas para que sea aducible impuestos se debe aportar las pruebas idóneas entre las cuales es necesaria la certificación de un contador público autorizado independiente para determinar el valor contable de la mercadería faltante todavía hay gente que está utilizando abogados y ustedes tienen que saber que para certificar quién ganó Miss Universo Miss Costa Rica la lotería cualquier proceso electoral el que lo debería certificar es un abogado un CPA pero bueno entonces ya vimos un par de ejemplos rapidito para ver qué sucede y entonces aquí dice cómo saber si un impuesto diferido es un activo o pasivo recuerdan que en el caso de la vaca yo tenía una vaca valorada en 200 mil pero fiscalmente ya ahora vale 800 mil cómo hago yo para saber si esa diferencia de 600 mil es un activo o pasivo tal vez en sí la sección 29 no me lo dice pero yo traté de hacer un esquema para que podamos entender cómo discernir si es un activo o pasivo y para eso me gustaría mostrarles el siguiente cuadro que dice dice la base contable menos la base fiscal si el resultado es positivo entonces el impuesto diferido es un activo si la base contable menos la base fiscal el resultado es negativo entonces el impuesto diferido es un pasivo es decir que ustedes van a ver esta fórmula y la van a repetir después de mí la base contable menos la base fiscal me da positivo entonces el impuesto diferido es un activo esto tenemos que sabérnoslo pero así como para poder trabajar con esto ahora dice la base contable menos la base fiscal me da negativo entonces el impuesto diferido es un pasivo eso me recuerda cuando le decían uno de los activos aumentan el débil como ver las diferencias temporales cronológicamente entonces vean que aquí ya vamos viendo como manejar los signos y como ver en donde enviar el impuesto hacia el activo o el pasivo pero ahora aquí como ver las diferencias temporales cronológicamente entonces para que veamos como estas diferencias se van en el tiempo con la parte de impuestos vamos a ver un ejemplo más que todo de forma no de fondo en donde yo llamo aquí al estrado a la señora depreciación la depreciación y la vamos a llevar a periodos para ver la base contable lo comparamos con la base fiscal para que nos dé una diferencia temporaria y para eso tenemos que trabajar con varios años yo me permití trabajar con cinco años 2012 13 14 15 16 tenemos que en el 2012 la base perdón la depreciación era dos mil colones pero la fiscal me dice no usted solamente podía depreciar hasta mil doscientos por eso digo que de forma porque no estoy hablando de por qué fue razón de que la base fiscal me dijo que era mil doscientos esto no lo vamos a ver sino que nada más que la base contable era dos mil pero la base la base fiscal me dice a través de la norma y de la ley me dice no usted no puede depreciar dos mil usted está depreciando dos mil porque la compañía con la que usted trabaja así lo requiere pero contablemente sólo me puede pasar mil doscientos ¿cuánto sería la diferencia? dos mil menos mil doscientos ochocientos en el 2003 igual dos mil menos mil doscientos me da una diferencia de ochocientos en el 2014 dos mil menos mil doscientos me da ochocientos en el 2015 ya estaba en cero quedó en cero la parte contable pero la parte fiscal siguió mil doscientos ¿cuánto es la diferencia? menos mil doscientos en el 2016 otra vez está en cero porque ya está depreciado y la base fiscal sigue mil doscientos por lo tanto la diferencia temporal es mil doscientos entonces vean usted aquí el secreto que les tengo yo sumo la base contable y me da seis mil la depreciación sumo la base fiscal y mágicamente me da seis mil también ahí tenemos entonces que a través del tiempo en una llegué más rápido a depreciarlo y en otra no pero me da seis mil y entonces si yo sumo la diferencia temporal todos todos las diferencias también me dan cero ¿lo ven? es ahí entonces donde nos damos cuenta que aplicando esto vamos a llegar a un efecto a través del tiempo de cero es decir equiparamos o llegamos a algo igual esto es lo que ustedes tienen que imaginarse cuando aplican la sección 29 para que vean que no es que usted va a dejar de pagar menos o de pagar más o usted se va a beneficiar o se va a desbeneficiar sino que nada más a través del tiempo es que va a lograr el mismo efecto asiento de impuesto de renta diferido entonces veamos los asientos pero para ver los asientos tenemos que seguir trabajando con el punto que teníamos dijimos que eran cinco años y dijimos que esas eran las diferencias ¿cierto? entonces las diferencias que yo tengo en cada año yo debía haber hecho porque esto es en el pasado yo debía haber hecho lo siguiente buscar la tasa de impuesto y la tasa de impuesto me va a dar el impuesto diferido lo ven allí entonces yo vengo y digo 800 por 30% 240 en el 2012 en el 2013 800 por el 30% 240 en el 2014 800 por el 30% 240 en el 2015 menos 1200 por el 30% ¿cuánto da? vamos a ver 3 por 2 12 bajo el 0 quito yo elimino aquí 360 pero en negativo ¿qué es importante ver aquí? que venimos de 240 anuales y pasamos a menos 360 en este año ¿y qué habíamos aprendido? que si va a negativo era un impuesto un pasivo por impuesto diferido y si va a positivo era un activo por impuesto diferido 2016 1200 por el 30% menos 360 ya tenemos los números por lo tanto ya podemos hacer los asientos el asiento por impuesto diferido en el 2012 ay se me ocurrió ahí la pero eso es un asiento en el 2012 entonces ponemos gasto 240 contra un impuesto diferido como pasivo por 240 ahí está ya está en el 2013 gasto 240 impuesto diferido 240 en el 2014 otra vez gasto 240 impuesto diferido 240 ahí llevamos los tres años que nos había dado positivo y entonces en el 2015 que nos daba el impuesto negativo sería 2015 impuesto diferido 360 contra un ingreso por 360 en el 2016 impuesto diferido 360 contra un ingreso por 360 aquí entonces ya podemos ver cómo es la teoría pasamos a los números sabiendo aplicar los signos para poder hacer los asientos veamos la mayorización la mayorización de eso para que ustedes vean de estos asientos para que ustedes vean también el efecto que tiene esto para ver porque es que yo decía pucha es que yo no sé será que si lo hago así entonces para quien yo le trabajo me va a decir no es que usted me está afectando o usted está afectando la tributación pero aquí con esta mayorización nos damos cuenta a través del tiempo que es lo que sucede en esos años de acuerdo a esta mayorización en el 2012 de acuerdo a la cuenta de impuesto diferido teníamos 240 en el 2013 240 en el 2014 otros 240 luego en el 2015 teníamos al debe el impuesto diferido por 360 y en el 2016 360 que estaban en negativo que estaban lo ponemos al debe la mayorización si yo lo sumo me da 720 colones si sumo aquí me da también 720 colones ¿cuánto me da esta mayorización? cero entonces como pudimos ver ahí en este ratito pudimos abarcar la sección 29 tanto la parte teórica para que aprendamos la jerga porque la jerga nos permite poder saber cómo aplicar la teoría en la práctica cómo aplicar los impuestos inclusive cómo se ve eso en el futuro para que usted lo pueda programar por lo tanto esta tabla que les traje aquí es una tabla que me permite a mí de forma sin óptica volver a entender lo que vimos pero de otra forma lo que hacemos es que ya vi este es la eso que me sale en el descuadrado es por la presentación porque esto no estaba así ¿qué hacemos? nos traemos el rubro nos traemos la base contable que aprendimos hoy que yo la base contable hablé de ella así por encima pero una base contable tiene su que el costo histórico que si no es costo histórico toda esa parte la parte fiscal sacamos la diferencia buscamos la tasa que nos corresponde y eso nos va a dar un impuesto diferido nada más que nosotros aprendimos hoy que ese impuesto diferido puede ser como ven ahí un activo o un pasivo repito buscamos el rubro sabemos que tenemos que tener la base contable la base fiscal eso nos va a dar una diferencia la diferencia se multiplica por la tasa y la tasa nos va a dar un impuesto diferido pero nosotros tenemos que saber que el impuesto diferido puede ser un activo o un pasivo por ejemplo se trae un rubro ¿cuál? inventarios los inventarios en esta compañía la base contable era 39 millones pero por algún asunto que no vamos a profundizar la base fiscal se torna en 34 millones ¿qué podría hacer que un inventario de 39 millones ahora valga 34 millones? un deterioro lo que pasa es que Arturo me dijo ¿qué hay en los deterioros para que sepa? ya con la DGT29 no se pueden deducir de impuestos entonces la DGT29 me habla de hurto robo y destrucción pero eso ya es otra cosa entonces aquí tenemos que el inventario en los libros yo los tengo 39 millones pero hacemos una revisión y entonces ahora vale 34 millones la diferencia son 5 millones ¿qué hago con la diferencia? lo multiplico por el 30% ¿cuánto me da eso? me da un millón y medio y ese millón y medio es positivo entonces sería un activo activos biológicos qué miedo meterse con activos biológicos teniendo aquí a Harry o a Elizabeth claro ahora voy a ser reconocido por la vaca y el ternero cuidado me hacen bullying con eso ¿clarabella y torovolas? después no lo cuentan pero usted sabe qué usted sabe qué miedo llegar y tratar de salir de esa de estudio experto en factura electrónica para ahora llegar a meterse en la vaca y el ternero activos biológicos están valorados en 16 millones la base fiscal 20 millones aquí es al revés de 16 millones que están en libros ahora deberían estar en 20 millones tal vez por el aumento de peso la diferencia ¿cuánto es? menos 4 millones ahí da negativo y entonces lo multiplico por un 30% y como me dio negativo lo pongo en la parte de pasivos ¿cuánto? millón 200 repito esta parte porque me interesa mucho 16 millones menos 20 millones me da menos 4 millones ¿cierto? como es negativo entonces el resultado multiplicado por el 30% lo pongo en la columna de pasivos 30% de 4 millones es millón 200 está en la parte de pasivos si hablamos si hablamos si hablamos de provisiones por cuentas por cobrar las provisiones por cuentas por cobrar sería deducible nada más lo que yo efectivamente si este deje como pérdida o que no pueda cobrar están valoradas en 123 millones esa cartera pero hacemos pero hacemos una revisión y fiscalmente sería 122 millones 123 millones menos 122 millones me da un millón de colones positivo como es positivo el resultado lo voy a poner 30% por un millón me da 300 mil y lo pongo en activos y entonces vean que aquí lo que yo estoy valorando es o haciéndole un estudio a un estado financiero tal vez yo lo agarro cuenta por cuenta propiedad de inversión teniendo aquí a Carlos 250 millones está en la base contable pero ahora esos activos yo los revaloro de alguna forma que no puede ser como dijo Carlos y ahora valen 352 millones contablemente pero yo no voy a pagar un impuesto sobre eso porque no lo he vendido entonces 250 millones menos 352 millones me da una diferencia de menos en negativo 102 millones de colones por el 30% tengo un impuesto diferido como pasivo por 30 millones 600 mil paso a la línea y vean en general verdad los impuestos de todo esto sumarían 1 millón 800 los que están al lado de los activos en general para toda la compañía y en la parte de pasivos suman 31 millones 800 mil me da este a favor de los pasivos 30 millones ¿por qué? porque millón 800 menos 31 millones 800 mil me da menos 30 millones el impuesto el impuesto diferido quedaría con saldo ya hablando generalmente pasivo en el estado financiero entonces como pudieron ver de esta forma espero que les haya quedado sinópticamente hablando una mejor un mejor panorama de cómo es que se desenvuelven estos impuestos diferidos a través del tiempo a través de asientos contables y también en el estado financiero de mi parte esto es lo que tiene que ver con la sección 29 que según veo yo tenemos que abrazarla chinearla aprenderla porque no hacerlo haría que nosotros como contadores estuviéramos obsoletos y resulta que lo que va a suceder en el futuro es que los mismos colegas nos lo van a achacar es decir va a decir pero su contador no le está aplicando eso los bancos también porque la NIF PYME viene fuerte y como ustedes pueden ver es un tema demasiado 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 bonito muchísimas gracias a todos por haber participado esta tarde con nosotros esperamos que nos hayamos nutrido muchísimo y ahora me imagino que vamos a pasar a la parte de consultas muchas gracias en este momento vamos a invitar a todos los expositores a subir por favor para dar inicio con la mesa redonda se va a proceder con el espacio de lectura de consultas le solicitamos a los invitados por favor esta parte lo vamos a manejar tipo conversatorio basándonos en las preguntas que han venido realizando en redes sociales y que ustedes nos han venido enviando entonces vamos a ir diciendo la pregunta y los compañeros expositores nos van a ir contestando cada una de ellas compañeros ¿cómo hacemos? levantan la manita me hacen ceñita para ver quién contesta la pregunta no se pelean por contestar por favor pueden ir haciendo las de la exposición de don Kevin que esas no están aquí todavía tal vez los compañeros del SECAP que nos ayuden para recoger las preguntas que faltan sí bueno la primera dice una empresa gran contribuyente que no cotiza en bolsa ¿cómo sabe si pertenece a las NISFUL o a las NISPIMES? esa que es fácil la hago rollo de una vez ¿una empresa qué? repito la pregunta una empresa que es gran contribuyente pero no está cotizando en bolsa ¿cómo sabe si pertenece a las NISFUL o debe aplicar NISPIMES? de Diana Mon ok este bueno aquí nos tenemos que ir a la a la circular del colegio de contadores públicos la 21 2018 como lo dijimos en nuestra ponencia por la mañana el colegio en el 2018 pues hizo una ratificación de las normas para PIMES pero hizo un cambio importante adoptó el párrafo 1.2 de la sección 1 donde dice que todas las empresas que cotizan en bolsa son las que tienen que usar las NISPLENAS y todas las demás las PIMES entonces esta que es un gran contribuyente ¿verdad? si no cotiza en bolsa pues la norma que debería de aplicar sería la PIMES independientemente de que tenga más de 100 funcionarios como lo vimos en la presentación como lo hicimos nosotros con Carlos Castro fui mi compañero en junta directiva antes Carlos y yo levantamos la mano aprobando la NISP para PIMES y lo definimos así pero el colegio pues cambió el criterio en cuanto a eso y ahora lamentablemente lamentablemente no podemos decirlo o sea el colegio lo estudió hizo su análisis correspondiente la comisión de normas y decidió creó que era lo más conveniente para lo que era la población nuestra de que utilizáramos la NISP para PIMES todas aquellas empresas que no cotizan en bolsa este nada más para agregar y consultarle a don Arturo para que quede claro también la consulta al final decía que si una empresa no está inscrita como PIMES y a donde es que nos inscribimos como PIMES en el MEC entonces don Arturo o ustedes que opinan no necesariamente que una empresa no esté inscrita en el MEC porque no quiere estar en el MEC no quiere decir que no sea PIMES para efectos de las NIF si que hay esos son temas característicos ya es un tema ya que yo la voy a inscribir en en el registro del MAP como una PIME con el propósito de tener una característica correspondiente para un tema de excepción de impuestos o para un tema de algunas otras excepciones o algunas facilidades de poder alcanzar alguna línea de crédito correspondiente o poder tener alguna habilidad dentro de la industria donde se va a mover esa PIME pero para efectos de la norma internacional la norma que tiene que adoptar la PIME o sea esté o no en el reglamento o esté o no esté dentro de una característica como tal de PIME creo que ahí se contesta una de las preguntas que teníamos que cómo funcionan las NIF PIMES si la empresa no es declarada PIMES en el MAP creo que ya se le contestan y igual nos preguntan cómo se hace la declaración para empresa PIME ya eso sería más que todo un tramitología con el MAP la declaración de renta no ser declarada PIME ah ya se hace tiene que hacer un tramitología en el MAP pero como dice Arturo no necesariamente si usted no está en el MAP no quiere decir que no pueda aplicar las NIF PIMES recordemos que la resolución del colegio o la circular del colegio hizo algo interesante vea lo que dice todos los que están en plenas con el acuerdo 484 que Carlos y yo levantamos la mano todas esas bajen a PIMES porque a ustedes no les corresponde el tema de la NIFUL y entonces si puedo lo más puedo lo menos no creo no creo honestamente que alguna de las instituciones que hayan adoptado la NIFUL pues hayan hecho el pase a la NIFUL de hecho yo he convertido algunas empresas aquí las suficientes y ninguno de nuestros clientes me ha dicho mira Arturo es que por lo que dijo el colegio yo tengo que pasar ahora a la PIMES más bien todo lo contrario tengo clientes que adoptaron a PIMES y están deseando y ya estamos convirtiendo a NIFUL gracias pasamos a un tema que es creo que tocó don Arturo temprano dice cuando hay una demanda en la empresa y se está esperando el resultado ¿qué es lo que se recomienda? solo revelar en las notas o bien hacer una provisión ya que la empresa paga un seguro donde creemos que ellos en el momento que salga lo de la demanda el seguro lo pagaría bueno primero que nada tenemos un instrumento de cobertura ¿no? o sea el seguro es un instrumento de cobertura y nos cubre esos riesgos yo identifico riesgos revelo riesgos y revelo mi gestión de riesgo obviamente adquiero un instrumento de cobertura que en este caso es un seguro tengo una demanda puede ser un accidente y evidentemente eso me va a generar un pasivo contingente en el caso que haya un litigio y tengo una probabilidad más adversa que positiva en el sentido de que tengo que pagar algo y sin embargo existe la incertidumbre de que la cuantía de la demanda no tengo certeza si me está cubriendo si la cobertura es un 100% eficiente entonces definitivamente tengo que reconocer la contingencia en este caso el pasivo contingente y además en mi gestión de riesgo determinar que tengo coberturas por esas eventualidades gracias para agregar en tema de las contingencias como lo dice Harry la NIC 37 habla lo que es una provisión un pasivo de que no tienen una certeza y habla de los instrumentos de cobertura pero valga la pena explicar el tema de las contingencias fiscales llega a la administración tributaria y te hace un traslado de cargos y recuerde que en el traslado de cargos usted tiene la carga de la prueba entonces cuando usted tiene la carga de la prueba hubo unas consultas de todos los agremiados en el planeta sobre bueno cómo tratar esas contingencias fiscales porque a mí me asiste la razón dice el gerente yo soy el que tengo la razón no es la administración tributaria la que le asiste la razón viene la CINI 23 es una norma de seis paginitas que yo les recomiendo que la observen que la estudien porque ahí viene cuál es el reconocimiento y la revelación que se tiene que dar sobre el tratamiento de las contingencias pero ya de orden fiscal vamos a hacer un asientito por ahí para ver el tema de los seguros imagínense ustedes que se pasó una situación hay una pérdida digamos de un incendio de unaquiera que pase entonces el hecho de si yo tengo el seguro yo podría hacer el neto no tengo que registrar la pérdida que se dé y eventualmente lo que se podría presentar es hasta tanto no se reciba el dinero de la aseguradora tendríamos un activo contingente entonces registraríamos el activo cuando sea prácticamente cierto que se va a recibir el dinero pero previo a eso lo que tenemos nada más es una expectativa de obtener la recuperación de una parte de la pérdida rápidamente Arturo tocó un tema delicadísimo la CINIF 23 casi nadie conoce o ha escuchado hablar de la CINIF 23 un ilustrado como como un Arturo sí ¿por qué es importante la CINIF 23? ¿o por qué va a ser muy importante? porque resulta que allí si puede explayarnos más resulta que si usted sabe como contador o como gerente que en su estado financiero hay algo que lo podría perjudicar a usted taxactivamente hablando con un impuesto por pagar a tributación usted debería de revelarlo y debería de hacer el movimiento contable que dijo Arturo yo estuve tratando de leerlo un poquito y me llamó la atención porque va a entender que inclusive como que si usted sabe que está cometiendo una especie de error una especie de falta tiene que de alguna forma revelarla no sé si se puede ver de esa forma entonces es como que yo diga yo sé que yo aquí estoy ganándome unos impuestos o estoy dejando de pagar impuestos pero voy a revelarlo entonces esa CINIF 23 está muy interesante y la estaban tratando de ligar no sé si se puede decir así sino que el CONACIF el año pasado estaba tratando de inclusive pasar una especie de norma a través de ellos que más o menos decía si un auditor si un auditor comete un error en forma o fondo y eso es muy importante si comete un error en forma o fondo eso no está aprobado nada más para que sepan que el CONACIF está tratando de meter eso la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras si un auditor comete un error en forma o fondo tiene que pagar 200 salarios base no está aprobado pero es para que vean cómo la parte fiscal está siendo rígida para que haya más transparencia con relación a ese tema que dice Kevin pues si ese está en estudio pues ya sí existe una norma que ahorita pues yo olvido el número 96 salió un día después del reglamento del IVA esa norma y en su artículo 67 creo que era 87 dice que que todo contador público abogado empresario que presente información contable fraudulenta va de uno a seis años de prisión esa sí está en forma esa sí es una una ley que la tenemos y que es importante que ustedes la revisen la consulten porque ahí es donde realmente tenemos que hacer ver que el uso de las normas internacionales es una norma transparente potable en cuanto el reconocimiento de los elementos de los estados financieros y nadie va a querer pues estar sometido a un litigio donde se le esté cuestionando pues su proceder como contador como estamos en conversatorio bien Iván bien Iván para cerrar el tema es que el asunto con las NIF pymes también tiene que ver porque mucha gente vegas de nosotros están buscando hey necesito que me ayude a pasarme a pymes ¿por qué? porque la auditoría me lo está pidiendo los auditores que están haciendo auditorías están viendo que los estados financieros no están bajo NIF y les están exigiendo que corrijan que se pasen a NIF por lo tanto es importante que los que quieran adoptar este tema como tema de vida lo aprovechen porque es un tema muy muy aprovechable y si la ley 92-96 de cohechos dice que aquellos que lleven doble contabilidad o falsifiquen las transacciones seis años de cárcel si eso sí está aprobado que bueno recordarlo muchas gracias seguimos con la pregunta de Sofía Obando los costos financieros son considerados deducibles o no deducibles en el cálculo de la renta por el reconocimiento de los activos de uso en NIF para pymes vamos a ver son dos mundos diferentes verdad lo que para efectos del registro contable NIF full puede ser parte del costo en NIF para pymes no el costo del financiamiento de un activo que llamaríamos apto en NIF en NIF para pymes no es gasto por lo tanto entonces si para efectos de la NIF para pymes es un gasto y para efectos de de la ley fiscal es un desembolso o incurrir en un acumulado de intereses por pagar relacionados con un activo generador un activo que en algún momento va a generar renta debería ser deducido entonces en este caso no habría diferencia entre ambos ahí es importante observar la resolución 029-2018 donde se hace la apotación sobre el tema del costo por interés y como les decía en la mañana esta resolución habla sobre las equivalencias que tiene la norma contable con la norma tributaria pero dejó por fuera la pyme entonces en esta resolución habla que el costo por interés se capitaliza para efectos tributarios o sea reza igual que la NIF 23 ok pero recordemos que como les decía en la mañana no tocó el tema pymes esa resolución pero para efectos de pymes yo lo reconozco como gasto entonces como que hay un vacío una incertidumbre en cuanto a eso entonces es importante que la administración tributaria pues no nos ha aclarado sobre ese tema yo en lo personal hice una consulta y todavía estoy esperando la respuesta sobre eso tal vez con ese tema que dice Arturo si yo lo llevo a costo o sea si la administración tributaria me dice que que tengo que llevar a costo y ni para pyme me dice que a gasto yo creo que ahí puedo porque al final de cuentas en costo siempre va a ser deducible por medio de la depreciación solo que a mayor largo tiempo y mayor proporción entonces si llevaría un impuesto diferido pensando en que contablemente es un gasto pero fiscalmente es un costo entonces puedo ir generando porque eso lo puedo ir recuperando en el tiempo y puedo ir llevando un diferido como hizo Kevin ahora con el fiscal el tributario el contable y ahí voy llevando un impuesto diferido vamos con un tema de lo que es el deterioro vimos un ejemplo de un activo en deterioro nos podría dar uno del cálculo del deterioro cuando el activo está para la venta y cuál sería el asiento contable como yo hice ese caso ese ejemplo recordemos que la NIF 5 nos habla de los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones dos continuadas y la norma dice que cuando yo traslado de propiedad planta equipo a activos no corrientes mantenidos para la venta de un activo se tiene que registrar al menor entre el valor razonable y el valor neto en libros entonces al registrarlo al menor pues definitivamente ya el activo número uno no se vuelve a depreciar y número dos si el valor razonable está por debajo del valor neto en libros entonces ya ahí estoy incorporando el deterioro del activo a la hora de cerrar visualicemos el asiento contable activo al haber depreciación acumulada al debe voy a tener un activo no corriente mantenido para la venta en el balance y voy a tener una diferencia si es pérdida en el activo pues voy a tener unos resultados que normalmente eso es lo que sucedería pero el deterioro no se aplica sino que implícitamente va a ir al reconocer el activo no corriente en el balance al menor entre el costo y el valor en libros entre el valor razonable nos pregunta Patricia ¿de dónde surgen los ingresos o egresos por impuesto diferido? ¿puede darme un ejemplo? ¿estos ingresos o gastos por impuesto diferido son deducibles y cómo afectan el flujo de efectivo? Bueno como lo explicó Kevin ahora yo siempre digo cuando hay este tema es el primer el primer asiento que yo hacer es el impuesto corriente entonces está muy claro en el artículo 9 de que los impuestos no son deducibles entonces aquí voy a tener una cuenta de ingreso o de gasto pero ese es el asiento que yo hago que es el impuesto corriente entonces yo tomo de la base contable pues yo voy a ver cuál es el importe y voy a cargar la cuenta de gasto por impuesto contra el impuesto por pagar a partir de ahí yo voy a hacer lo que es la conciliación entonces como lo explicó Kevin ahora la conciliación no nace del estado de resultados es el método basado en el balance que yo voy a hacer una conciliación de las partidas temporarias de cuál es más un activo por impuesto diferido y cuál es un pasivo por impuesto diferido y con base en esa conciliación es de que yo vea genera el pago del impuesto entonces olvidemos que ese no es el tema del método basado en el estado de resultados por eso es que yo reconozco una partida ya sea de ingreso o una partida de gasto por impuesto nace del pasivo por decirlo el método del balance basado en el pasivo ya ok lo único vamos a ver avanzando un poquitito más qué pasaría si nosotros tuviésemos un pasivo por impuesto de renta diferido sabemos que pagamos menos impuestos y en algún momento lo iremos a pagar en el momento en el que el activo o pasivo relacionado se pague o se utilice y que genera los ingresos grabables qué pasaría si el pasivo por impuesto de renta diferido relacionado con un activo de uso volviendo al caso en algún momento nosotros lo vendiéramos todavía queda un saldo en libros del activo y queda un saldo en el pasivo si nosotros nos desapropiamos de eso ya no va a haber más uso de ese activo y por lo tanto ya no vamos a tener que pagar por ese pasivo porque no se está siguiendo el uso del activo entonces eso me generaría una diferencia a favor que vería resultados pero no tiene relación necesariamente con con la parte impositiva lo que sí habría que ver es entonces si para efectos fiscales no estoy hablando de la ley en Costa Rica si para efectos fiscales el hecho de que nosotros nos desapropiamos de un activo le demos de baja lo vendamos me genere un efecto fiscal pero sería entonces valor en libros versus el valor que nosotros estemos obteniendo bueno el valor en libros para efectos fiscales que sería la base fiscal que hablaba Kevin versus el valor razonable que esté obteniéndose por la desapropiación del activo con relación a eso que dice Carlos es importante que cuando salió la resolución 029 2018 no teníamos la ley 9735 y recordemos que la ley 9735 pues trae una cédula nueva que son las ganancias de capital de los bienes inmobiliarios entonces eso va a generar un pago de impuestos sobre eso que está diciendo Carlos y hay un vacío también ahí entonces hemos estado tratando de hacer casos y presentaciones para poder dar una charla relacionada con eso cuál es el tratamiento fiscal que se debe tener con esa nueva cédula en lo que es la conciliación tributaria aunque ya se viene es un periodo de 15 meses pero ya estamos en marzo ya lo tenemos encima entonces ya hay que ver todos esos temas entonces nos estamos preparando para cuando llegue el momento poder dar las charlas con los casos correspondientes sobre todo ese tema de la conciliación de las dos cédulas porque tenemos la cédula tradicional y la nueva cédula Dicen ¿qué pasa si una provisión de cesantía se traslada mensualmente a una asociación solidarista? Ese trae un debate bastante interesante pero ya hay más claridad con esto o sea vamos a ver la cesantía siempre bueno es un pasivo contingente pero el tema es que ya con la ley del solidarismo pues usted hace el traslado de la cesantía a la asociación para que la administre entonces en este caso la administración tributaria ha tenido criterio y se ha hecho traslado de cargos donde le dicen no le acepto el gasto ¿por qué no le acepto el gasto? porque todavía no se lo ha liquidado al funcionario entonces ese gasto todavía no es deducible hasta que usted lo liquide sin embargo prevalece ahí el tema bueno ¿qué prevalece? la ley del solidarismo prevalece la ley de renta prevalece el código de normas y procedimientos tributarios entonces está en ese debate aún de momento pues es deducible hasta que no se vean los tribunales en última instancia de decir realmente eso es sí o no pero el optimismo que se tiene para el sector solidarista es de que va a prevalecer por la ley del solidarismo ¿verdad? entonces para que porque ya se le he trasladado el tema es que lo que dice la administración tributaria bueno pero si la asociación perdió el dinero porque le cometieron un fraude ¿quién es el responsable ante el funcionario? pues va a ser la misma empresa entonces va a tener que pagar la cesantía dos veces y hemos tenido casos si hemos tenido casos yo por lo menos conozco de tres casos ya donde el patrón no ha tenido que pagar dos veces la cesantía porque en la asociación hubo fraude ya y se llevaron prácticamente el dinero que habían dado ellos para administrar de hecho el procedimiento que se sigue cuando se liquida un funcionario es que la empresa le va a decir a la asociación voy a liquidar a Arturo Valtodano deme la cesantía a él para proceder sin embargo creemos que va va a proceder el tema de este porque hay mucho astillero legal porque al trasladar la cesantía se rompe el tope de los ocho años yo puedo tener diez, quince, veinte años sigo cotizando entonces se rompió el tope entonces es un tema ahí que ya hay jurisprudencia sobre eso y pensamos de que va a tener éxito el tema de que ese gasto pues siga siendo deducible entonces en el sentido que siga siendo deducible pues de ahí no sería una diferencia temporaria en este caso dice las asociaciones solidaristas las pequeñas en patrimonio aplica NIF para PYMES esto es una excelente pregunta vamos a ver precisamente ayer estaba reunido con una asociación solidarista que nos va a contratar para la implementación de la NIF claramente lo establece la NIF completa de que las normas son para empresas que generan lucro y dice en su párrafo diecinueve dice que aquellas empresas que no generan lucro ¿verdad? pueden adoptar la norma haciendo los cambios referentes de acuerdo a su legislación entonces ¿cuál es la legislación? la ley del solidarismo entonces todas aquellas la SUGEP ahora pues metió en cintura a cinco asociaciones solidaristas que las va a supervisar ellos escogieron cinco por todo el tema que ustedes conocen de Banancio y la asociación de Banancio entonces escogieron a cinco pero dejan abierta la posibilidad de que van a ir por tractos pues supervisando algunas asociaciones solidaristas por eso es que estas asociaciones ya están en el proceso de implementar ya en el caso de nuestra oficina pues hemos implementado tres asociaciones solidaristas entonces no no tienen la obligación de implementar este marco de referencia de las normas porque así lo establece la NIC sin embargo de forma voluntaria ustedes lo pueden hacer pero aplicando y respetando lo que es la norma correspondiente que les atañe en este caso el tema de la ley del solidarismo si los estados financieros están en principios contables me los acepta la administración tributaria en una fiscalización tal vez tal vez recordemos lo que dice la 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 normas en la publicación que salió en una gaceta en abril de 2014 donde modifica algunos artículos de normas y procedimientos tributarios y el artículo 82 propiamente dice que demostrar la administración tributaria que los estados financieros no están llevados de acuerdo a normas internacionales de información financiera la administración tributaria desreconocerá esa contabilidad y podrá aplicar cualquier otro método permitido por el derecho común o sea ya en la ley 9069 artículo 128 de septiembre del 2012 sale muy claramente que las las empresas deben de llevar su contabilidad de acuerdo a NIF y en el reglamento del 2014 pues ya en el artículo 82 pues nos dicen pero su contabilidad tiene que ser llevada de acuerdo a NIF y que si esa contabilidad no refleja la realidad económica de acuerdo a ese marco de referencia pues no será reconocida por la administración tributaria muchas gracias seguimos si la y perdón tal vez un tema porque es una situación que la ¿cuáles son los principios de contabilidad de contabilidad generalmente aceptados ¿cuáles son para ustedes? a ver si modelo de Kevin haciendo la pregunta ¿cuáles ¿cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Costa Rica? ¿la NIF? es que la gente es que si yo mi contabilidad de acuerdo a principios generalmente aceptados el tema es que la gente confunde que los PSGA eran los boletines mexicanos los principios de contabilidad generalmente aceptados son la NIF ese es el marco de referencia para nosotros anteriormente nosotros nunca tuvimos un marco de referencia en el año en el año 98 con Alexis Hernández en paz descanse en la en la comisión de normas del colegio ellos hicieron un intento de normas costarricenses y lo lograron duraron seis meses porque llega Manuel Sánchez luego y pues adopta la NIF ¿verdad? entonces duraron seis meses nuestras normas pero fue que nada más le quitaron pesos y le pusieron colones al texto ¿verdad? de prácticamente eran las mexicanas o sea los boletines mexicanos entonces esos principios contables que nosotros usábamos eran los mexicanos por eso les decía en algún momento de la caja chica ¿por qué caja chica? o que fueron los mexicanos que guardaban la plata de una caja chica si hubiéramos sido nosotros es la caja chiquititica ¿verdad? ¿sí? no la caja chica pero entonces el tema es eso y yo quiero que sí a los que están escuchando en el Facebook y en YouTube o sea los principios de contabilidad generalmente aceptados en Costa Rica desde el año 99 son a NIF ¿ok? Dice si la empresa está aplicando NIF Full en este momento ¿puede trasladarse a NIS Pymes? Si está usando NIF Full ¿puede trasladarse a NIS Pymes? De acuerdo a la circular del colegio 21 2018 pues sí el colegio de contadores públicos así lo determinó y dijo más bien que deben de trasladarse a esto ¿por qué? De hecho este colegio vamos a ver el colegio de contadores privados de Costa Rica ¿cuál norma debería usar? ¿la Full o la PYME? ¿Cotizan bolsa? No cotizan bolsa Entonces ¿cuál de acuerdo a la circular del colegio de contadores públicos cuál norma le aplicaría a esa institución? Bueno es sin fines de lucro bueno tiene actividad lucrativa ¿verdad? si tiene actividad lucrativa y paga impuesto y renta entonces hay que llevar una contabilidad por segmentos y todo eso bueno pero la la PYME tiene contabilidad por segmentos lo vimos en la mañana ¿verdad? Entonces todavía hay hay mucho debate todavía hay mucho por hacer solo que nosotros vamos a hablar un poco tarde ya hemos 21 años en NIF 21 años vamos a cumplir ese año ya Es ahí para para darle más oportunidades al pensamiento mi posición particular con respecto a la aplicación de la NIF para PYMES viéndolo digamos desde el concepto de PYMES cuando cuando eventualmente estamos ante una de estas empresitas empresas o empresotas que llamaríamos PYMES normalmente el control de las decisiones está en un grupo reducido o una o un dueño que normalmente así lo veíamos antes entonces el otro lado de la moneda que me justificaría usar una NIF full en lugar de una NIF para PYMES es el público relacionado que toma decisiones o que tiene lo que llamaríamos nosotros una intención particular sobre la gestión entonces por ejemplo si lo quisiéramos ver por ejemplo en el caso del colegio desde mi perspectiva yo creo que podría ser NIF en virtud de que no todos nosotros los colegiados podemos venir los lunes a ver los pagos de cheques y decidir en qué se compra y aprobar pagos o sea para lo que normalmente sí sería una gestión de una PYMES entonces en ese sentido en términos muy generales para darme un poquito más de cabeza al asunto y dejar ahí pendiente cuando existe un público mayor o propietarios o público interesado un poco más grande de los que eventualmente no pueden ver la gestión regular o la gestión diaria entonces sería mejor pensar en una NIF siempre y cuando las características lo permitan rápidamente ya que Carlos y Arturo tocan ese tema el concepto de hoy era como mostrarles la NIF PYMES entonces por eso hemos hablado mucho de que los que cotizan en bolsa y los que no sin embargo si ustedes se ponen a ver charlas de don Arturo siempre dice pero independientemente de eso hay que hacer una evaluación yo no puedo nada más decir no, no yo no estoy en bolsa entonces estoy aquí sino que hay que hacer una evaluación una evaluación concienzuda como la que acaba de hacer Carlos me conviene más NIF completas o NIF PYMES no necesariamente porque esté en bolsa o no yo debo de escoger una como un ROT sino que también tenemos que hacer una evaluación listos o sea en otras palabras si se meten a bailar bolero tienen que bailarlo bien no solo me dice para un lado y para el otro tienen que por lo menos cachetico con cachetico este es importante nosotros tal vez no lo estamos haciendo tan mal hay que ir a otros países y tal vez yo sé que ahorita nos están escuchando en Honduras porque hay unos compañeros de Honduras que están escuchando en Honduras adoptaron NIF PYMES para todo para todo absolutamente para todo y ahora yo les digo cometieron otro error adoptaron NIF para todas las empresas públicas dejaron por fuera la NIC SP entonces es un tema que uno se pone a ver otros países Carlos que tiene mucha experiencia en Sudamérica que ha estado mucho en Sudamérica lo adoptaron por extractos entonces primero de acuerdo a cierta cantidad de activos y ingresos va PYMES de acuerdo a aquí pues va full que fue lo que quisimos hacer nosotros en el Colegio de Contadores Públicos de hecho yo comparto todo el criterio de Carlos Harry me conoce a mí y sabe que yo no era predicador de la NIP para PYMES yo no era era un predicador totalmente la completa yo decía no la completa es la mejor si yo puedo lo más puedo lo menos sin embargo la PYMES se le está acercando a la completa con todos los cambios que están haciendo ahora la oscultación que están haciendo para incorporar la NIF 9 la 15 y la 16 en los criterios de la PYMES pues entonces nos está quedando una norma pues bastante robusta con este proceso entonces entonces digo yo mire que interesante la PYMES está agarrando fuerza está agarrando músculo entonces es una norma que si deberíamos de predicar mucho en nuestro país de que las empresas pues la adopten ¿por qué? porque está agarrando estándares de altos quilates listos dice ¿existe alguna diferencia entre la conciliación fiscal que se realiza con la NIC 12 y la que se realiza con la NIF para PYMES? ¿existe alguna diferencia cuando se realiza la conciliación fiscal aplicando la NIC 12 o aplicando la NIC para PYMES? Siempre tiene que ser la conciliación o sea de las diferencias temporarias yo siempre digo que la conciliación todos ustedes han hecho una conciliación bancaria saldo según bancos saldo según libros ahora es saldo según base fiscal saldo según normas internacionales de información financiera van a diferir en criterios va a haber una una contraposición de criterios en cuanto si es deducible o no un importe entonces acá independientemente sea la completa o sea la NIC 12 o la sección 29 siempre va a tener que realizar la conciliación tributaria en todos sus extremos porque es un tema fiscal ya entonces las diferencias van a estar en la simplificidad que tiene el tema de las NIF para PYMES que tal vez son más simplificadas en algunos criterios entonces no va a ser tan pesada la conciliación tributaria con relación a la FUL que si debe ser más pesada en cuanto a criterios de medición pero siempre hay que hacerla hay que seguir la misma mecánica los mismos procedimientos va a diferenciar en cuanto el tema tal vez de coberturas ve ve que tal vez el tratamiento de coberturas no es tan pesado en la PYME como puede ser con la NIF9 ahí siguiendo con lo que dice Arturito lo que es súper importante que tengamos en cuenta de que no estamos hablando y Arturo lo dijo muy claro hace un ratito también cuando lo conversó el asunto de que no estamos hablando de una conciliación a nivel de resultados o sea no es una conciliación de utilidad contable a utilidad agravable nada más sino que también hay implícitos diferencias temporarias que hay que administrar en eso en eso creo que nos queda trabajo pendiente de aprender a manejar eso eso no es difícil es como hacer gárgaras de leche en polvo es cuestión de hacerlo con cuidado pero si hay que hacerlo con mucho cuidado si se nos ahogan pero si hay que tener el cuidado de ir llevando esas diferencias que no me escuchen en tributación pero ustedes sí ¿qué pasaría si a mí me tocara hacer la revisión fiscal a uno de ustedes o a una empresa de las que ustedes llevan me voy a ir a ver lo que deberían si dicen que están en NIF los activos y pasivos por impuesto de renta diferido de un periodo a otro así como hizo Kevin ¿se acuerdan? de los periodos para ir viendo cuál es el saldo y que va llevando de un periodo a otro porque si hacen algo malo ahí se caen pero de fijo imagínense ¿cuántos salarios eran? 200 ¿sería 200 multiplicado por cuánto está el salario base? siempre tenemos que saberlo 450 mil 200 antes yo me acuerdo que no se lo saben se queda todo el mundo callado ahora ya todo el mundo se lo saben porque aprendieron que son herramientas que tenemos que tener en nuestro arsenal entonces 200 por 450 mil 200 da 90 millones 400 mil colones ni jugando el acumulado yo creo listos tal vez un tema ahora que estaba hablando Kevin en la exposición y Kevin es una persona excepcional ¿verdad? se mete en un tema y estudia y estudia y se mete y se mete aunque sea un tema nuevo el que sea antelnero convertido en vaca solo voy a hacer una pequeña observación cuando es más yo me sorprendí en algún momento que hacía el asiento llevándolo al gasto o al ingreso y uno está muy conectado con NIC12 por un tema de que era lo que más veíamos en el día a día y Arturo ahora habla del método basado en resultados y el método basado en el pasivo entonces desde el año 2010 más o menos la NIC12 prohibió el método basado en resultados y estamos con el método basado en el pasivo en la norma full en la norma PYMES todavía estamos con el método basado en resultados por eso registramos gasto e ingreso por impuestos en el estado de resultados entonces cuando hacemos la conciliación una normativa habla de las diferencias en el activo en el pasivo y otra habla de lo que es la parte en el gasto y en el ingreso y entonces para las conciliaciones siempre es importante determinar eso entonces siempre de acuerdo al marco en que estamos y por eso la importancia de determinar en una empresa que estamos interviniendo que somos contadores determinar si con qué sombrero estamos si estamos con la NICful o si estamos con las secciones de las PYMES listo ¿cómo se hace una revaluación de activos o bienes de uso en mobiliario y equipo de cómputo? ok en buena teoría voy a tomar algunas cosas no debería de irme a la NICful pero por lo menos el principio general de valor razonable que no hay un digamos muy desarrollado en NIC para PYMES bueno en buena teoría se supone que cualquier activo de propiedad planta y equipo puede ser sujeto a una revaluación no así no así las propiedades de inversión que son llevadas a costo porque definitivamente no existe fiabilidad en el caso particular de los muebles digamos o bienes muebles este si se tienen si se pueden tener valores no es requerido verdad no es obligatorio obtener la información de un perito verdad o de un ingeniero mecánico si es una máquina verdad o si es mobiliario si se pueden obtener información o sea podemos llegar y meternos a obtener información verdad de bases de datos que no son oficialmente bases de datos para revaluación pero todos en algún momento hemos encontrado en encuentro 24 en otras de internet podríamos hacer algún rastreo y obtener alguna información o eventualmente hacer cotizaciones verdad darnos una vueltita y hacer las cotizaciones y ahí si es tener tener en cuidado el cuidado de cuando estamos obteniendo información de un activo probablemente lo que vamos a obtener es información de un activo de un escritorio de una computadora nueva en ese caso no podríamos usar ese valor específico que vamos a hacer bueno vamos a tener que ver cuánto sería el valor de mercado de un activo como el que queremos revaluar o el que queremos revisar en las condiciones en las que está en ese caso en particular lo que podríamos utilizar es lo que llamamos costo de reposición es decir cojo el valor de mercado de un activo nuevo si no tengo un activo similar con el mismo nivel de desgaste que es muy difícil obtener entonces me voy busco un activo nuevo y le aplico las depreciaciones o el valor de depreciaciones o la fórmula en las que estaría o en su defecto si se los deletreo no me lo creen existen las normas internacionales de evaluación y aquí los en el colegio de ingenieros y arquitectos validan esa normativa y usan una fórmula que se llama Ross-Hitkey si me dicen que se las deletreo no puedo porque el inglés yo soy muy chapa pero pueden buscar en la página del la página del colegio de arquitectos e ingenieros esa información y si no con muchísimo gusto la podemos poner a disposición y cómo se calcula y cómo se referencia esa fórmula en los estados financieros yo con mucho gusto a través del colegio lo podemos se los podemos hacer llegar lo importante es que haya información válida para efectos contables no me metan aquí impuestos los impuestos no son muy buenos para eso está el hombre para agregar a lo que dice Carlos perdón lo hemos visto mucho en auditoría nosotros de hecho ahorita que andaba haciendo un trabajo vimos una entidad que tiene una gran cantidad y una hemorragia de activos con un valor de un colón pero los activos siguen generando flujos de ingreso entonces cómo tener un activo que está totalmente depreciado y sigue generando flujos de ingreso entonces qué es lo que hay que hacer con un activo que está totalmente depreciado a ver qué tendríamos que hacer entonces cuando uno hace la pregunta generalmente la gente dice hay que revaluarlo entonces cómo lo va a revaluar si ya entonces la Nicocho habla sobre la reexpresión habla sobre los errores contables entonces cuando uno llega le dice cuál fue el método que usó usa usted línea recta y bajo qué metodología bajo el reglamento de la ley de renta entonces fue para efectos de impuestos fue para efectos de impuestos eso pero para efectos de lo que es recordemos que la NIC habla de tres vidas habla de la vía útil de la vía económica y la vía física son tres vidas que tiene el activo vía útil vía física y la vía económica entonces la administración tributaria se va por la vía útil no se va por la vía económica del activo muchas veces cuando uno pregunta qué es depreciación la gente dice es el desgaste del activo no, no es el desgaste del activo es el principio de causación de Fray Luca Pacholo de 532 años el principio de causación de que yo tengo que amortizar el activo conforme ese activo me va generando el ingreso entonces cuando llegamos a ese punto entonces encontramos un tractor que valía 60 mil dólares y ya está totalmente depreciado que le dieron una vía de 10 años entonces llega el ingeniero mecánico y dice no, es que ese tractor me da 5 años más entonces ¿dónde fue que fallamos? en la estimación fallamos en la estimación la vía útil era la vía económica era de 15 años entonces hacemos los ajustes entonces ya ese tractor su valor en libros ¿verdad? la depreciación que tenía no eran 60 eran 44 entonces ya hago el ajuste ¿cuánto qué hago el ajuste? la Nico 8 me dice reexpréselo tiene que irse hacia atrás y hacer el ajuste entonces ya tengo una base depreciable nueva de 16 cuando uno le dice eso a los clientes ay pero tengo que modificar la renta no porque usted ya lo hizo para efectos impositivos ya lo aplicó para efectos impositivos usted lo va a usar para efectos de las NICS nada más olvídese la renta quítese el sombrero que es lo que cuesta le cuesta mucho a la gente entonces aquí yo hice una investigación sobre eso bajé muchos no sé si hice una investigación o hice consulta o que investigar es que inventar algo nuevo consulté mucho a través de muchos textos y muchos temas y me di cuenta que era así que lo que tenía que hacer era reestructurar como dice la NIC 16 reestructurar la depreciación es eso porque tuve un problema en el cambio de la estimación yo estimé que eran 10 años porque usé la ley de renta pero realmente el tractor sigue generando flujos de efectivo entonces hemos visto hasta edificios que ya tienen el valor de un color pero la gente está ahí entonces contratan ingenieros para revaluar voy a contratar el ingeniero para usar las normas internacionales de evaluación que dijo Carlos para que me le cambie la estimación no para que me le ponga valor sino para reestructurar la depreciación eso es importante que lo podamos revisar porque por lo menos a mí pues algo escribimos sobre eso para poder dejar a la comunidad el tema de que no era revaluar sino era era un error contable tal vez un error contable como dice uno por omisión cuando uno va a la iglesia al sacerdote le dice pidámosle perdón a Dios por nuestras faltas entonces de palabra o hecho omisión entonces eso es un error de omisión o sea al usar la norma tal vez tal vez un tema importante de aclarar que no viene el caso ahorita lo que voy a decir pero por ejemplo Arturo y yo hemos trabajado juntos muchos años y varias veces nos hemos agarrado el pelo porque creo que estamos empatados ¿verdad? y aunque yo gano un poquito bueno y en este tema es importante bueno aclarar que somos hombres y mujeres de criterios como bien dice Arturo lo predica mucho ese tema y aquí quiero hacer dos señalamientos importantes hace algunos años un colega fue encauzado porque se metió a valorar activos y sobre todo de un partido político hizo una compilación de estados financieros y se empezó a valorar activos esa computadora y se metió a ponerle 60 mil ese mueble ponerle 80 y levantó el estado financiero de un partido político estaba jugando con la deuda política con la deuda pública ¿verdad? y tuvo un tema ahí de un litigio y unas consecuencias importantes entonces con todo este tema de evaluación es importante que ya hay zapateras o zapatos nosotros no somos peritos evaluadores la norma NIF nos permite utilizar el costo atribuible en el reconocimiento inicial cuando estamos implementando una norma y ahí podemos utilizar muchos nodos el Ministerio de Hacienda tiene la evaluación de terrenos de todo el país y podemos usar ese tema en el costo atribuible pero posteriormente la evaluación tiene que ser de un experto y por último normalmente el equipo de cómputo no gana valor pierde valor ¿verdad? por un tema de obsolescencia tecnológica ¿no? todo nos pasa de repente tenemos la laptop o tenemos la computadora que dice uno esto es una computadora es una tortuga diésel ¿verdad? dura toda la mañana para arrancar es lenta el Excel se pega y eso ¿qué es lo que pasa? la tarjeta madre el procesador el disco duro etcétera etcétera eso es un indicador de obsolescencia tecnológica entonces difícilmente un equipo de cómputo va a tener que reevaluarse porque generalmente sucede eso ¿te leo? ¿te leo esa? sí, por favor bueno, aquí hay una de la colega Elizabeth que justo vela por acá y tiene que ver con el deterioro yo puse un deterioro de un activo de una buseta que tenía 20 espacios entonces ella dice bueno, ¿qué pasa? si yo le quito cuatro asientos por lo que sea porque lo va a trasladar a otro para tener mayor capacidad o se me ocurre y adiciono yo bueno puede ser que le quito cuatro asientos para tener mayor espacio y llevar más equipaje o para lo que sea entonces vamos a ver de acuerdo a cada realidad porque el deterioro va en función de la capacidad de generar flujos de efectivo de un activo yo puedo quitarle la mitad a los asientos obviamente si yo le quito la mitad a los asientos tengo que ajustar mi tarifa ¿por qué? porque el activo no me va a generar los flujos de efectivo para recuperar el valor en libros ¿no? entonces quitarle cuatrocientos ahora en vez de veinte voy a tener una capacidad de dieciséis pues si yo llego a esa realidad sé que tengo que ajustar la tarifa ya no puedo cobrar sesenta mil pesos ¿por qué? porque me va a generar pérdidas ¿verdad? los flujos los sesenta mil por los dieciséis campos ya vieron que generó una pérdida tengo cuatro espacios menos entonces ya mi tarifa que yo la ajusté y yo la establecí en función de mi estructura de costos gastos etcétera etcétera y establecí una tarifa para una utilidad X entonces ya tengo que volverme para atrás ajustarla porque ya vimos que con dieciséis asientos no me da los flujos suficientes para poder recuperar mi valor en libros ¿sí? bueno no sé ajá 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 que usted puso, por eso yo insisto no es de deterioro, deterioro es cuando me obligan a mí y ella pierde capacidad productiva pero la buseta por sí sola ese camioncito, ese bus sigue teniendo los 20 asientos buenos solamente que ahora transporta 16 personas y no 20, por lo tanto el negocio es el que es malo, el negocio es el que está dando la pérdida, pero no hay deterioro, el deterioro es cuando el activo por sí solo, él es el que pierde la capacidad productiva ese activo sigue teniendo capacidad productiva claro, excelente, ahora bien recordemos que el valor de uso que tengo que determinar para compararlo con el valor razonable y determinar el importe recuperable son los flujos de efectivo que yo voy a tener de ese activo tradido a valor presente entonces, el deterioro no se hizo o sea, se hizo sobre un activo generador de efectivo yo puedo tener 20 autobuses y de esos 20 autobuses de diferentes líneas puedo tener 19 que no tienen deterioro y tengo una línea, ¿verdad? que tiene deterioro la línea tiene deterioro no el activo pero el deterioro es deterioro por eso le insisto por eso disculpe que no, 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 está bien el que tuvo el deterioro el activo no tiene deterioro el que tiene deterioro es la actividad en sí misma esa unidad de negocios esa unidad de negocios es la que me está dando pérdidas entonces, yo entendí el ejemplo que usted puso pero no es el ejemplo propio de un deterioro el deterioro es cuando el activo en sí mismo en sí mismo él pierde el activo ¿por qué? porque le dijeron esta máquina si recuerda usted cuando las mujeres usábamos aquí atrás una línea en las medias toda la gente que tenía máquinas para hacer esas medias de mujer ocurrió un deterioro del equipo porque se dejó de usar porque salieron las panties entonces el activo sufrió un deterioro que es muy diferente a la capacidad productiva el activo sufrió un deterioro entonces lo que yo no quiero es que se quede en el ambiente de que porque yo ahora me pagan decidieron el negocio es malo lo que tengo que cambiar porque esa misma buseta yo la traslado a otro negocio donde otra gente me va a pagar por los mismos 20 asientos yo voy a tener el mismo ingreso entonces yo no puedo confundir el que el negocio sea malo con que el activo se haya deteriorado deteriorado es cuando por sí solo ella pierde su capacidad de seguir generando flujos de efectivo esas nuevas máquinas que hacían las medias de mujer perdieron su capacidad productiva porque ya nadie las compra o vamos muy fácil los teléfonos aquellos grandotes los primeros teléfonos celulares perdieron su capacidad de generar porque salieron los chiquititos entonces ahí es donde ella pierde su capacidad productiva tal vez es importante porque lo que nos interesa salir de muchas otras presentaciones pero la remito a Philly Miller ¿verdad? nos remitimos a Philly Miller y nos vamos a ver lo que es la pérdida de capacidad ociosa entonces yo tengo una máquina que está perdiendo una pérdida por capacidad ociosa que ahora se llama deterioro del activo ¿verdad? ¿por qué? porque no está generando la capacidad de flujo de efectivo con que yo la hice entonces al final de cuentas en la XP21 que habla de unidades generadoras de efectivo de servicios perdón nos habla de ese tema específicamente entonces me dice si yo tengo un edificio de cinco pisos y recorté la mitad del personal bueno yo debería tener un edificio de tres pisos entonces tengo que calcular lo que llamaba Carlos ahora el costo de reposición de ese activo ahora de tres pisos afecto de determinar el deterioro de ese edificio en función de que tengo menos empleados sino que el edificio se deterioró por varias razones entonces hay muchos temas de deterioro y con esto quiero terminar repito para otra oportunidad de otras preguntas yo puedo tener deterioro por la obsolescencia tecnológica tengo que puedo tener deterioro por cambios en los gustos y preferencias como la famosa raya en la media que dice que estabas contando entonces hay muchos indicadores de deterioro que yo puedo tener un activo generador de efectivo por eso se puso el ejemplo de un autobús estamos hablando de un autobús que presta un servicio y que yo ya no puedo generar flujos o sea ya los flujos que yo genero con esos contratos me dice ojo o ajustar las tarifas o bajar los costos es un tema financiero porque ese activo no me va a generar los suficientes flujos para poder recuperar mi valor en libros muchas gracias nos faltan solamente tres preguntas y estamos con el límite de tiempo para que me colaboren con una respuesta corta cuando se tiene un inventario obsoleto o que salió defectuoso en la producción y ya el monto es significativo pero la administración no desea que se haga ningún ajuste ¿qué puede hacer el contador sabiendo que se van a adoptar las NIS PYMES y esto se va a revelar pero hay una actitud negativa de la administración Bueno esto es el tema de la capacidad normal y la capacidad anormal de la producción recordemos que el tema de la capacidad normal forma parte del costo los tres elementos del costo mano de obra materiales y costos indirectos de fabricación generalmente los ingenieros dicen esperamos que esta producción el 2% se haga dañado ese 2% forma parte del costo y usted lo puede contabilizar como tal pero ¿qué pasa si no fue el 2% fue el 10% entonces lamentablemente ese 8% ya no forma parte del costo porque no es generador de ingreso entonces como no es generador de ingreso se lo tiene que reconocer como pérdida en el estado financiero y la pérdida pues no es deducible el impuesto sobre la renta lo que pasa con los industriales que lo meten al costo porque el costo si es si es pues deducible entonces con el tema de las normas internacionales pues no vamos a tener que hacer el reconocimiento de esa pérdida como tal porque Dave no cumplió con el principio de causación de otra vez volviendo a Frailuca de que el ingreso marca el gasto y el costo entonces en este caso esa capacidad normal que se tiene en esa entidad la pregunta que hace el compañero pues lamentablemente la ni la dejan por fuera no la puede valorar o sea no cumple con la definición de activo no cumple con la definición de inventario entonces yo tendría que dejarlo por fuera porque no cumple con ese elemento generador del ingreso como tal y lamentablemente no es deducible solamente que mucha gente lo lleva como deducible ahora explicaba en el programa de radio algunos jugadores de fútbol y entrenadores que los contratan pero a los tres meses los están liquidando los están despidiendo porque no cumplió con los objetivos y tal vez costaron un millón de dólares entonces NIC37 contrato oneroso muchas gracias don Arturo no sea superior al beneficio ¿existe alguna sanción tributaria por no tener políticas contables por escrito aunque si se presente en los estados financieros de acuerdo a la NIF bueno eso va a depender mucho de recordemos que nosotros somos el sujeto pasivo podemos hacer todo lo que no es prohibido y el estado es el sujeto activo tiene que ser que se cumpla la ley entonces si dentro del artículo 124 102, 104 y 128 el código normas se establece de que usted debe tener el conjunto de los estados financieros y las políticas contables el auditor se puede dar el derecho de desconocerle la contabilidad y presumir al ser una renta presuntiva él puede decir no tienes políticas y como que yo veo que esos reconocimientos contables no me hacen clip entonces le desconozco la contabilidad ok vamos con la última si se adquirió un terreno en 3 millones hace 15 años el precio de mercado actual es 60 millones en una persona física cuya actividad no es la venta de propiedades cómo será el tratamiento fiscal a la hora de declarar la renta y si el precio fuese superior al valor histórico otra vez ok se adquirió un terreno hace 15 años el valor era de 3 millones ok el valor actual de ese terreno es 60 millones entonces lo que indica es que ese terreno está a nombre de una persona física y la actividad no es vender propiedades cómo se realiza el tratamiento fiscal a la hora de presentar la renta del terreno si el precio es superior a su valor histórico ok aquí hay varios escenarios primero que es una persona física que tiene un terreno con un valor histórico de 3 millones bueno primero hay que saber si esa persona física es contribuyente del impuesto sobre la renta o no es contribuyente del impuesto sobre la renta y si reconoce los activos al valor al costo histórico o al valor razonable tal y como lo dice la NIC 16 o la 17 con relación a la sección de PYMES entonces si yo estoy reconociendo pues esa ganancia en el valor razonable de un terreno el terreno no es un activo depreciable lo que va a tener es cargar el activo contra el ingreso por valor razonable en el ORI y no va a estar sujeto al pago del impuesto bueno ahora si lo vende ya con el 96 y el 95 pues ahí ya hay otro tema verdad si ya hay un conflicto en qué momento fue el que él hizo la revaluación y en qué momento fue que él hizo el reconocimiento contable de los mismos verdad recordemos que el pecado es una confesión entonces en qué momento lo confesó o no lo confesó acá de acuerdo de acuerdo como está planteada la pregunta fiscalmente no debería tener ningún tipo de problema porque el terreno en su momento no era un activo depreciable ok muchas gracias y la última de redes sociales dice que va dirigida a don Kevin cuál es la diferencia entre un ternero y una vaca no se pierdan inscribirse por favor en los módulos de NIF para PYMES Kevin les promete que después va a darles un ejemplo de una tora y un vaco este rápidamente no sé si sienten que estuvo riquísima la conversación fue un conversatorio fue de mucho aprendizaje la jerga que utilizan ellos y todo no sé si les parece eso ¿cierto? gracias bueno así finalizamos le agradecemos a los expositores los aportes en esta jornada y a todos ustedes que nos acompañaron aquellos que nos siguieron por las redes sociales muchísimas gracias recordamos que tienen un refrigerio en la terraza que pasen muy buenas tardes ¿sabía usted que el colegio de contadores privados de Costa Rica cuenta dentro de sus instalaciones con un centro de capacitación? venga le mostraré nuestras capacitaciones van dirigidas a contadores privados incorporados y público en general contamos con horarios contamos con horarios diurnos y nocturnos contamos con horarios diurnos y nocturnos además de cómodas instalaciones totalmente equipadas para su desempeño profesional para mayor información ingrese al sitio web www.contador.co.co.cr capacitaciones cursos en el colegio de contadores privados de Costa Rica trabajamos para su desarrollo y actualización profesional ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! www.contador.co.br Información Capacitación Actualización Colegio de Contadores Privados de Costa Rica CC por Antarctica Films Argentina